bienvenidos como estamos una vez más en este tf gaming david osorio como estamos chicos puntual puntual la vida sobre ya se está por cumplir el mes así que vamos a ir planeando ya que le vamos a arreglar a la gente yo diría de no sé mucho empeño este vasito un vasito tacita yo lo voy a pagar carajo no mando ya la piedra que está allá vamos a ver que estamos a dar un fuerte abrazo bueno tenemos acá de invitados a nuestro amigo jugador profesional vamos a ver bueno juan go alias ni cómo te gusta que te diga más ni 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 y bueno como le decís juan go cuando no no lo venezuela que mimo donde mo juan josés wadmo de la banda de juve no lo por el papá el papá un cabo saludo para el papá el tío anuale dada por el ello como desjuven juan juan cuida es el día martillo dijo no dejó a congelo ahora mimo les digo me están radianos a una verdad la verdad no me están retardando親 a los efectos de la maldación no todo bien en qué minuto estamos aquí pero le manda a mi hijo no 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 pero en serio no se llama juanco hace que te hubo un minuto y por qué te va a quedar como juanco el tío yo juan con un nuevo hijo planes francisco abriel francisco abriel era bueno que todo igual aprender a ganar a los días no sé no tenemos un costado de sí mes y me hubo una buena en verdad o la tío juan que me responde todo bien es el malo tío juan goles y si por ahora no para nada me están troleando me están troleando encima de fiscales que te vas todo hijo en serio yo le hablo por audio tío juan go cómo está ahora me responde no me dice nada fallaste como sobrino vivió una mentira vamos a obviar este tema por favor porque la verdad que me están confundiendo mucho estos chicos no quiero no quiero seguir porque no sé qué está pasando bueno en definitiva vamos a hablar muchísimo de la escena nacional como siempre estos días estuvimos invitados de lujo con toro en bolo tuvimos amigos de moquete gaming ayer productores jugadores de todo y hoy en día queremos hablar de valoran justamente que uno de los videojuegos más jugados acá en en paraguay no muy jugado que tiene mucha repercusión tanto en la disciplina masculina como femenina también creo que es el juego que más se juega con Broadway no sé si decir el que más juega pero vamos a averiguar después vamos a buscar pero es una de las comunidades más grandes sí 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 y está comprobado justamente la de mercon y bueno básicamente en todos los eventos que hemos desarrollado porque primero que hay muchísimos equipos primero que nada tanto de hombres como de mujeres y segundo no solamente hay equipos sino que hay muchos fanáticos que van a asistir justamente a esos eventos como público digamos como fanático entonces bueno sentimos que es importante seguir con la mano del tema de las producciones el tema de los eventos la cena a nivel nacional inclusive internacional pero yo sé que ustedes saben muchísimo ya que siguen también a referentes de afuera equipo que después obviamente les preguntaré que seguirán de ejemplo cómo hablar de eso etcétera etcétera entonces primero que nada me gustaría arrancar con mi primera vez que estás acá cómo te sientes cómo estuvo el trayecto hacia acá cuéntanos un poquito acá de ti obviamente y tu carrera de valoran no sé cuántos años llevas sangre joven cada aclarar claro de todos muchos son muy jóvenes pero ya llevan un par de añitos ya la cena si no me equivoco no si yo empecé justamente con toyo acercate al micro porfa empecé con toyo pero en ese tiempo había dos toyos te acuerdas ah dos toyos si había dos toyos y saludo para la gente de toyo espera 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 el manager yo tengo que entrar en esta conversación porque yo estaba en uno de los rosters y él estaba en mi roster y él era sexo player cuando yo era principal hace cuánto estamos hablando en septiembre más o menos de los años dos mil veintidós y no me equivoco no mil y tres yo soy muy joven de la comunidad 2022 septiembre a ver cuánto empezar después del campus party de dos mil veintidós la dos mil veintidós y fue en mi quince que yo me conocí en un rame claro y fue en noviembre aproximadamente en noviembre o sea yo a dos años como jugador profesional digamos no sigo tío y yo voy a estar en esa etapa ya voy a creer y cuente de mis inicios de cómo claro para que la gente te conozca ok yo era un jugador casual esa tucam la verdecita ok yo era un jugador casual de de valoram era platino ahora en mi tiempo yo no le con una porquería y no le dieron una persona que le dio potencial a él quien fue a todo esto escucha yo era un jugador casual jugaba muy bien yo sentía mucho los platinos también sienten eso seguro que no que no sienten que es que son platinos donde dicen mi equipo una mi vida frase de la frase de arruinado mi equipo una mierda yo me merezco más rango en donde es y bueno yo tenía eso en mi cabeza entonces lo que sí empiezo a ver qué onda el balón en paraguay o lo verdad de repente pum ve un stream en twitch un stream se dio cap ultra sur versus azcali ahora te ultra super suba cali listo ultra suba cali veo gana ultra sur digo yo también me quiero involucrar en el tema de el final ultra sur estaba en ese equipo de teresino no que estuvo por acá estaba tren estaba dulce de paso saludo al chat ahí a goti subaru pio vive en el futuro y están los planes que se quedan acá viviré ya dije ya está mi setup vamos a ir al toque prendo stream acá directo vuelvo el programa sin problema esa onda esa onda salud para faces no van a decir que soy un pete dice porque vamos a quemar a faces que van a no lo van a quemar a faces no 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 xd y mal y que mal y que mal y ese paso del stream facebook un gran saludo grande grande siempre está en los streams bancando decir nomás que llevamos una racha desde que arrancó tf gaming en cada stream se le quema a alguien si ahora no cortamos bueno chicos es muy temprano es muy temprano pero te merece que te quememos porque hiciste cada cosa que podamos contar pero bueno seguimos tu historia bueno es más en por una de esas fechas cuando jugó ultra sur versus azcali fue cuando gané el sorteo de este judy y hay que contar hay que contar espera espera para primero párate que la gente te vea y quiero que si ven si alguien nota algo raro en el judy de meta gaming denis ok empezamos no duró nada ok ok aunque aprecien más un poco más hay ahí digan ustedes en el chat faces alguien conozca el judy de por ahí ok ok no hace falta por favor no 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 para 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 quiero comentar algo y escucha cuando se estaba haciendo ese sorteo se hizo la final de lol de la campus party que se pospuso por no sé qué razón creo que se hizo online y yo estaba en la gh de meta estaba de moderador con mi compa extra en shaloud para xrm y que no sé dónde está le mando un saludo y estábamos así nosotros nos encargamos el sorteo acuerdo imagínate lo que es nosotros estamos sorteando y este ahora un otro amigo o sea si le tocó a él y no sé boludo yo no me dio nada de llorar yo quería que se arregle todo no me va a ganar ese judío y bueno pero imagínate toda la emoción de ganar el sorteo entregarle a él y como dices faces ahí falta una m una m en el judy porque ya que se que falte el logo principal de meta y m en tu carrera de meta escucha para ganar vamos a contar sin suavizar la pota no más eso después después no hay huevos escucha escucha no hay huevos el productor estábamos hablando de mi ingreso en la en la comunidad del gaming si ok ahora podemos ver vamos a ir con ese tema y después contamos ok bueno lo que si yo veo el stream de ultra sur de subascali y gana ultra sur y yo digo listo me quiero quiero intentar entrar en en el competitivo paraguayo de valor o sea te llamó la atención ese macho que hiciste para entrar al competitivo de balón ya agarro y digo en mi cabeza ni en pedo le escribo le escribo ultra sur porque tiene el roster ya bien sólido no van a querer cambiar después de ganar un torneo verdad es obvio voy por las cali le escribo a cali me contesta goti goti la cabra me contesta ahí está goti puedo acotarlo puedo acotarlo yo entré al competitivo valoran gracias a goti también goti que estamos hablando que está ahí no un saludo para goti estudiante derecho un saludo colta bueno me escribió me escribió y me dice si no sé qué habla con jmax ok hoy le hablo a jmax voy le hablo a jmax y me dice tenemos try out para tal fecha ok agarro le gosteo man falta el try out que hay que pegarle un sample pero universal tiene que ser esa plena como para quitar la cabeza y que rebote acá la gente todavía no entiende por qué estamos enojados con él pero a medida que van a enojarse más con él pero igual se le aguanta porque es nuestro mío se le quiere faltó el try out porque está en una farra que faltaron por una farra que sacrifique las farras por la escrímulo yo ni hablar también en un momento bueno si te mintió faltó por una farra acá está comprobado de un chat up no un charado para vos no es un chat up un chat up para goti un charado es un saludo mi bro en idioma juvenil bueno seguí contando faltaste la bueno falta el try out por ser presentable ok impresentable después pasa una semana le escribo a jmax che perdón no sé que estoy verdad perdón le decía hola y que le dijiste excusa no le escribo a jmax le escribo a goti y goti me dice que el equipo ya se disolvió yo sea puta mamá le escribo a jmax no jmax me escribió a mí de vuelta y me dice che denis estamos en un proyecto estamos en tollo ahí recién se creó tollo noble claro era el rostro pero primero se hizo un roster y después y se incluyeron los dos rosters no sé por qué razón bueno se hizo el primer roster que se llamaba tollo noble y el rostro era yo jmax lolka matisevi y entorado si no me equivoco ahora me acuerdo se rote fue la verdad que fue a pedazo nuestro primer torneo nos eliminamos contra el trasero fue terrible vos te fuiste ese de acuerdo en ese torneo y ya después seguí contando niss no pero quiero que cuente para contrarme y ya también dejé mi verdad claro ok lo que sí hago el tryout no estamos en que me dicen que se disolvió se disolvió a cali ahora están en tollo entro como sexto de tollo en el tryout porque jmax ve un potencial en mí yo cuando eso era platino 2 y era la mayor cagada que había en el mundo yo me acuerdo que estábamos íbamos a discriminar ahora y me dice hay un pibe que quiero que pruebe sexto me dice jmax y yo le digo mam sexto dale boludo y me dice y yo le digo y qué rango es platino 2 no te quería morir ahí cuando escuchaste eso yo dije man como un pibe un platino 2 le vas a hacer el tryout o sea yo era platino cuando entrenas cali pero los compañeros eran no sé diamantes no eran así mortal en ese momento ya era todo pro ya claro en tollo ya éramos así un nivel alto ya verá y el pibe así platino y me dice no yo le doy un potencia increíble a este tipo boludo voy a tirar un spoiler acá espera 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 bueno bueno ok sabes con quien hago el tryout hago el tryout con teresinho que era un mapa fracture no hacen hacen o fracturera hacen bueno y ahora el tryout el equipo del tryout era jmax subaru lolca yo y teresinho y vos no jugaste bolista vos tenés que recalcar que si yo era full bolista para que la gente entienda bolista es el rol que da más balas por así decirlo ahora el que tiene o sea el más agresivo claro en teoría el que tiene que dar más bala el que tiene que llevar mira el que tiene que hacer los primeros choques importantes eso no porque eso porque los personajes que son duelistas justamente son para eso son para eso y ni solamente jugaba duelista duelista pero yo era así jet race reina así solamente sus tres personajes así en cuando un saludo le quería mandar un saludo bien que no más que está por ahí no sé en dónde pero bueno y a rame también que apareció en rame y vos le quieres mandar un saludo a alguien si a quien saben que me pidió que le mande un saludo que le voy a mandar no puedo decir la favorita porque tengo una mi hermana panchi saludo para panchi que le banca todos los gritos de enferma a este muchacho a las 3 de la mañana imagina si chicos falta alguien acá me parece si no es spoiler no es spoiler vamos a esperar que se acomode bien que siga todavía el tráiler era tere yo vos jmax y y lolca y lolca man te juro que le extrañan lolca o lo que es uno de los mejores players con que yo jugué uno de los que han retirado se retiró y no llegue hoy las cosas a mente hoy en los dos no espera dejó el equipo porque él era full estudioso y estaba con su novia y hasta ahora sí en su novia o sea no es que terminó con su novia y dejó allá ahora pero bueno pero era un pie que fuera a jugar a una saludo panda y a javi voy a todos los pies ahí de la crew y me parece que rame ahí bueno bueno seguí contando lo que sí hago el tryout terminó la partida ya del tryout no sé no me acuerdo que tal jugué esa partida ahora lo que sí yo y creo que jugaste calle esa partida si no me equivoco y yo y tere nos quedamos en la calva y de repente yo veo así escucho el sonido del disco como se mueve el sonido del disco cuando se mueve alguien que es lo pasito desaparecen subaru en lolca y jmax y dije hija de puta yo tenía la la mierda mamá me está un tipo acá no me acuerdo ni en qué rango ni qué rango era tere en ese tiempo pero me pasaba 50 mil rangos y jugó bien tere verdad bueno y lo que si entró de vuelta puedes contar después que yo en esa reunión te juro demasiado no sabes que no me acuerdo pero creo que manda la foto a los chicos lo pasamos que dijimos que tere estaba muy bien yo te aviso creo que tere creo que dijimos que te estaba muy bien y que ni era dudable verdad dudable pero que de todas maneras podía ser no sé séptimo ponele ahora séptimo claro a la vaca de la banca no pero para séptimo player vos tenés que saber que si sos un rango platino y todos tus compañeros son inmortal vos tenés que tener en cuenta que ser séptimo player es bueno porque vos te puedes ir ver las screams escuchar en este tipo escucha en ese tiempo estaban buscando un quinto y un sexto porque la hora que se abrió se abrió matisei si matisei se fue y creo que te iba a quedar de sexto para final de quinto pero si te iba a quedar de quinto y vos ibas a quedar de sexto pero tere no pudo porque no me acuerdo no escucha mena se abrieron dos en el roster de toyo verdad no uno no sin nomás te y matisei se abrieron quien te y matisei se abrieron yo te vi o sea en como lo que se llama te tt o mani que jugó en a cali quien bueno lo que si tres nomás se fue una toyo tres se fue una toyo si no vemos yo jmax y lolca y lolca ok no lo que lo que no era ni a cali y yo jmail phm se abrió desde el primer momento que nosotros dejamos cali porque no queríamos tenerle el rostro bueno bueno como el tema de inicio porque ya me mencionaron 40 nombres y me estoy re perdiendo bancana lo bueno lo que si es en tres tres jugadores en toyo les quedaban dos yo y tere hicimos el tryout pero tere entró como quinto quedaron o no o sea tú no quedaste él quedó como quinto y yo quedé como sexto ah ok yo quedé como sexto luego agarra y tere se abre por la universidad si por la universidad y eso iba a decir que dejó por el tema de la universidad justamente y ahí agarran y como yo todavía no está preparado para ser titular agarran y les tiran a rame nosotros teníamos mucha duda traerle x rame porque en ese momento era un jugador que destacaba era muy bueno ahora cumplía muy bien con su rol y es muy regular y es muy bueno todavía no sabemos si va a seguir siendo bueno arrojada esa arrojada ese comentario bueno pero en ese momento nosotros con jimax estamos debatiendo sobre si traerlo o no porque él tenía un temperamento muy difícil cuando decía hasta ahora hasta ahora pero está bien que hay poca seriedad viejo ustedes también de repente se pasan pero para mí no hay temas de seriedad es lo más enoja y se raya todo al peo al peo rame así se mutiaba así del disco porque estaba tilteado porque yo hacía pelotudeces y no sé qué cosa ahora y me reputeaba boludo porque no puede decir bien hace esto porque si va a ser bueno pero si se dijo 10 veces siguen haciendo 10 mil veces escucha acá lo estamos quemando a rame y no está para defenderse eso nomás quiero decir jara escúchame vos sabés que en un equipo competitivo siempre hay que hacerle caso al higiene bueno pero eso era nascali pero tipo al principio al principio escucha como le gusta hacerse estos pibes escucha vos sabés que en un equipo competitivo en un equipo competitivo siempre hay que hacerle caso al higiene verdad que el que el que tiene mayor cabeza dentro del equipo ok rame la cal del higiene que en ese tiempo se pasaba por un lugar innombrable el cuerpo sí por un lugar donde te llega el sol mejor claro exactamente bueno y más para que te gustan el auriculano tromita casi rompí la vida acá ajustando que van a quejar al tapo cobió uno se está estando jugando un poqui está bien ahí está ahí está y estoy protegiendo la entidad de nuestra mitad loco rame no es mi culpa que vos no sepas a percibir un buen higiene boludo pero está bien boludo y van mejor higiene el paraguay si aún no está conforme con eso yo no te voy a llevar la contraria porque yo sé determinados valores bueno entonces entra el sexto tollo en tollo no se partieron en ese equipo no le de raíz lo que sí después es esto una larga historia agarra y rame se va para tollo noble esto yo de raíz en la traición raíz en se va después de ganar la esquina ok si nosotros salimos campeón en ciudades que justamente y él estaba ahí presente como sector ahora y nosotros salimos campeón y rame se va no antes luego realmente se fue a raíz en pero le trajimos otra noble salimos campeón y después se fue a traer a raíz en se no entiendo por qué encima yo te iba a tirar acá un facto el roster de tollo noble era el mejor rostro del país que podía haber no no él te puede confirmar nosotros escribamos contra los equipos que ahora están en challenger en donde sí y nosotros escribamos contra los equipos y que están en salir y le sacamos rondas entendés y se le sacamos buenas rondas o sea que tollo tollo ahora vamos con por otro contra el tollo antiguo claro 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 en serio asegurar boludo nosotros jugamos contra leviatan academy leviatan contra leviatan jugadas nosotros jugamos contra leviatan academy leviatan un equipo que ahora mismo está jugando bueno contexto leviatan un equipo que está en la primera división hoy en día es un equipo que está en el tier 1 está peleando por la liga de américas y américa es una liga que incluye todo américa literal brasil chile estados unidos un olympia paraguay está leviatan en cruz no pero te diría que más porque ellos compiten claro compiten contra estados unidos y nosotros jugamos contra equipos que ahora están en challenger leviatan academy un equipo que ahora está en challenger siendo que el roster de si no me equivoco furios gaming fueron rostros furios y ahora no sé en qué roster están otro rostro que jugamos era contra oxen oxen también equipo de challenger y jugamos y contra equipos que jugaban closest qualifier para clasificar a los torneos así internacionales y nosotros le damos pelea y tipo yo por eso puedo decir que ese es el mejor roster y el más sólido que jugó en mi vida porque se notaba ese compromiso de todos los jugadores ahora que jugaban que no faltaban en la screen verdad que que se ponían las pilas verdad y que tipo siempre estaban para mejorar algo ahora y nada porque se disolvió entonces si había compromiso había nivel que pasó porque se disolvió ese rostro y rame yo creo que fue el culpable de la disolución de ese rostro rame porque rame no le aguantaba a jimax y era un problema que tranquilamente él podía solucionar pero bueno y bueno cuando rame se abrió hola mari cómo estás cuando rame se abrió de noble se fue para para el otro lado me querían meter a mí de titular y yo todavía no estaba lo suficientemente maduro entiendes claro yo estaba recién saliendo desde el huevito y hicimos el peor fichaje y le trajimos a carnage y que onda no horrible horrible se cae en pedazos y cuando le trajimos a carnage se fue rame se solió el equipo nooo carnage el productor hoy en día profesional de valorada eh jugaba bueno saluda a carnage lo están quemando acá pobre carnage los que si nos tiraron el papo y nos fuimos a un equipo extranjero a un equipo argentino no si nos fuimos a un equipo extranjero y la verdad que no hablamos nada en ese equipo porque había que los argentinos los argentinos a mí no me caen bien luego en los esports en los esports en los esports porque no sé viste a mí yo tuve una experiencia con los argentinos había un argentino que me acuerdo que era sexto player en verdad y el tipo así era era sexto ahora y el tipo quería ser quinto y decía no yo no quiero jugar a la screen porque no sé qué cosa no yo quiero sacar reina porque yo con ese agente mato y el coach le decía no vos tenés que jugar con tu agente porque va a tener más impacto en tus compañeros claro una decisión técnica no yo quiero jugar a la reina yo quiero jugar así ajá y bueno lo que sí lo que sí yo y Subaru siempre la manito se abrió ese equipo extranjero y nosotros dos quedamos FA y coordinamos che Subaru en menos de tres meses laggy marconi no tenemos equipo que estamos haciendo en otra vida entendés mal yo me acuerdo yo le decía a ustedes que onda que nos van a competir en el torneo más grande del año no sé qué qué es lo que está pasando yo le dije yo no sabía qué hacer porque yo no quería hacer yo no quería hacer todavía equipo con niños porque yo le dije yo puedo hacer equipo con vos pero vos sabés que yo voy a tener que jugar iniciador porque yo soy el único que puede jugar iniciador y vos no podés jugar iniciador y él solamente jugaba duelista cuando eso que es el rol que explica si hasta el día de estos roles eh no espera espera voy a seguir contando ahí tomamos caminos diferentes yo me fui a Ultra Sur llegué a la final de la de Mercon y él se fue a Amparate y yo le gané la semifinal simple GG bueno Holta holta frazca holta banco comenta bueno antes de seguir quiero presentar a nuestra gran unidost que por fin están decidiendo necesitaba esperando yo cuál acaba sin tráfico al arriverástico hacerme agarró potente Paraguay nomás que vamos a ver así que productor me gustaría ministra nuestra querida amiga unaします zehn ahora que escuchando su historia que me maré totalmente no con los nombres que este que te otro que es el equipo que me volvió no pero es interesante saber también conocer sobre cómo se está formando el equipo acá en paraguay no claro qué tal es todo bien y ustedes cómo andan muy bien yo tengo una negociación de mí ay dios mío es un ciego o es un tipo tonti cada lugar de que bueno tenemos a dos personalidades del darán acá muy fuerte de jugar profesionales ni subaru y además tenemos a mi cara de contenido que también tiene que ver con valoran porque como mencionamos la semana pasada estuvo realizando costeando un torneo conjunto con meta de amy cap e inclusive tuvimos acá a las chicas campeonas también pero algo me gustó y que me acordé de puesto mencionando las chicas que estuvieron acá si no me equivoco las voy a nombrar por encima de pido disculpas si me equivoco un nombre de alguna o menciono mal utopía gisex vale lo vale lo vale lo perdón utopía puca a julie si que estuvieron acá dijeron de que ese equipo inclusive las de doble de la también si trabajan bien son capaces de ganarle a equipos de hombre campo de guay y de hecho nos pidieron nos pidieron a cada amiga de mí que hagamos un torneo mixto para demostrarlo está bien pero tienen que saber una cosa que tienen ustedes yo voy a tener mi opinión no 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 silencio por favor no vayamos a ser machistas todavía no es la nueva chicos muchas chicas juegan mejores que varios hombres pero depende si sos platino bueno no es un doble de black versus todo yo puedo comentar algo puedo comentar algo que organiza meta dole click siempre fueron mis dos y siempre tuvieron la oportunidad de competir contra equipos varones a ver ok 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 pero raro que ahora se quieran presentar me parece raro tal vez ahora tuvieron la oportunidad de ahora para ahora como que tienen más se están preparando más claro quiero tiramos luego para reciclados que fue uno de los equipos que se hizo mixto que era soean y jbox así era mixto era mixto y tenían a las casi dos mejores players de probay y yo les gané pero bueno me encanta su varón yo le gané tipo bueno ese era el fin de su historia para mí sería un honor ver equipo de chicas convirtiendo pero no se va a ser muy interesante y también ojo y rame tiene una primicia muy buena y que de hecho me acuerdo que lo ha hecho privado jala el tío lagata y el marco campeón masculino contra campeón femenino está bueno ese porque no quiero hacer una cogida monumenta no 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 escucha escucha tenemos que realmente hay chance escucha tener un equipo toyo y por ok los jugadores escribían tres horas por día ahora mismo la campeona de la misma y si motre ahora por día la verdad yo escribía 67 en mi momento bueno ahora mismo las jugadoras las ganadoras están malos la gana hora de la de mi cap no sé si tienen sinergia no sé si escribían en el mes no así si ya escuché muchísimas chicas que ya están practicando para entonces para torneos futuros verdad muy bien en cualquier momento ya se les dicen se les va o sea se va a abrir un torneo y ellas ya están ahí presentes a yo escuché que ya están practicando muchas chicas que ya están armando de equipos y yo también que tiró axel que tuvimos que también axel ayer donde de todo y un poquito de nacional saludo para axel me encantó si y me atrae una mitad me pedí que me saludo a monserrat como está hola alan como estamos acabando de la cena como siempre en este caso más llevado en visto en serio le dije en visto voy a revisar a mí así es mala onda de nuestro conductor chicos por favor ustedes saben que soy buena gente que me quieren quemar a gato me conozco la gente no hoy yo creo que a mí ya me quemaron ya le quemó el embriete muy malo y a mí no me fue un ángel le fue una la gente no falta falta la media la inédota del judy pero que jamás te contar tu inicio 40 minutos hablando de tu inicio ni claro hoy no pude esa fury perdón tuvimos producción con cierta marca que no puedo mencionar en mi testigo subar también estuvimos todo el día que salimos las 4 o 5 por la hora que salí antes porque tenía algo que hacer las cuatro no tuve tiempo pero vamos a ver la noche o mañana sí o sí bueno vamos a trabajar para avanzar con tu con tu historia de tu inicio que es 40 minutos y hablando lo que sí yo y subaru acordamos irnos a ultra sur en ultra sur no me acepto a mí acepto a jmx y a subaru a mí después yo hablo con mi amigo la fue en verdad sí saluda para la saluda para todo el mundo hablo con la web la web me dice si te puedo yo tengo contacto en barete soy una uno de los administradores que me metió en barete y ahí yo cuando entré en barete dijo dije yo nunca más voy a jugar iniciador porque no me puedo desenvolver bien dije yo juego en duelista no juego me hicieron jugar de lista empezamos así jugar 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 jugué súper viendo lista me desarrollé súper bien el equipo era muy bueno y en la en la y mercon cuando cuando las presenciales cuando llegamos las presenciales en todo el trayecto que tuvimos antes llegan las presenciales yo salí el el primer jugador con más acs el mvp el mvp digamos no el que tenía más acs pero al final no es lo que importó ya le estás tirando ya bueno bueno pero bien o sea ahí empezaste tu carrera como profesional digamos y después yo me en barete en barete ok y después me abro en barete por x razones y me voy a toyo a toyo donde está actualmente actualmente que es en teoría en teoría no sé qué dice la gente del chat el team más sólido del paraguay claro el último campeón actualmente o sea el vigente campeón claro de la gamer con que básicamente el torneo anual más grande que se saca en paraguay digamos y todo lo que hay más o menos eso dicho eso he visto que muchos torneos también están ganando si es cierto eso subaru no sé yo no me no no estoy atento claro tipo no está participando por ende no son campeones de verdad no no sé no le presto atención la verdad no pero en serio tiene traumas todavía de la de la última final yo la verdad que no tengo nada pero yo le banco porque si bien perdió él salió siempre todo para ahí cargando yo siempre salud me pido a las finales que juego precisamente saludos para nuestra amiga y blanca gracias buenas noches cómo estás gracias por venir a pasarte por nosotros a hablar de gaming y de la escena nacional e internacional también bueno entonces iniciaste en el baile te hoy en día estás en toyo el equipo más fuerte en teoría hay que ver hay que renovar ese título obviamente aunque cuando se venga el torneo importante del año ahí hay que ver qué onda si el fichaje de níguez será que te vas a reivindicar o vas a perder otra vez y para mí que va a ser un punto de infección y es tipo o ganas o quedas como el pecho frío número uno será que se puede o sea vos sí que puedes tener así una doble kill como le digo yo y de ganar dos torneos seguidos y sería bicampeonato o sea sí bicampeonato sería tú dices que sí sinceramente sabiendo que hay equipos fuertes también todavía tuvimos acá a telecino que está con su equipo tuvimos acá bueno tenemos acá a su haru le está armando tuvimos acá ya me moría él está armando un proyecto torio dice cámara en el pecho escucha tú decís que torio sale campeón yo no puedo tener un bicampeonato porque nunca levanté una copa bueno pero equipo yo hablo por tu equipo levantó una copa como sexto pero cambiaron mucho el equipo o no sí se cambió el equipo está rame está gente pero a mí me comentaron que empeoró desde los cambios uuuh o sea los cambios hablando por su socio saben que yo tengo una pregunta que sí me ocurrió a ver bueno quiero que me digan por qué o sea cuáles son sus nicks por qué ah muy buena pregunta empezamos con vos porque vos pregúntate ah bueno pero el mío es fácil por sus nombres porque bueno la gente crea que mi nick es Amiris y yo me llamo Amiris o sea y entonces yo me puse nick a mi ribadé porque es ribarola y díaz mi apellido entonces a mí de ribadé como que no hay tanto así en si dominic bueno vos no vos no sé si puedes contar porque tienes más y ahora te vas a quemar si contaba otra vez este tipo de una bueno pero comenzamos con tipo bueno yo me llamo y me dicen así bueno yo me llamo juan jose torres y me dicen nis porque nis porque en el lol 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 ahí ya empezamos mal cabe recalcar que en el lol o sea es que muchos se sacan sus nicks de lol las chicas también estaban contando eso es que la mayoría empezó jugando lol bueno en el lol yo me llamo mi primo me puso me puso tu gordito niga cincuenta y seis nooo ay por eso es nis es posible porque es tan largo el nombre y si y después acorté ese tu gordito cincuenta y seis y quedó niger y dije no nis me gusta más nis si estamos bien estamos bien estamos bien y por eso entendés vos porque es bravo tenes varios nicknames nooo oye demasiado ser real porque como se llama el porque le dije harald ah oye la producción en casa me dice viste que me dice harald la gente se imagina un vikingo de tres metros y salgo allá ahí harald bueno eh somos vikingo pero no de tres metros no de tres metros esa onda me gusta esa coloración si metro y medio tampoco así es majo que yo este imbécil me viene acá a bardear bueno ma bueno eh como que varios nicks y napo ah no pero eso no es mi harald no 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 de napoleon no y tuviste vos antes de llamarte napo también te llamaste con otro nombre no me acuerdo cual como que napo no napo que feo napoleon no pasa que me decían napoleon pero era mi nick es harald y mi amigo de confesión decía napoleon me decían no pero vos sabes que en varias páginas de ispora aparecés como napoleon no en serio no me esta matando no en serio aparecés como napoleon en varias ese no es mi nick amigo me estan quemando pero voy a comentar el contexto acá nuestro amigo franco mas conocido como harald era ex pro player de pubg y se fue a torneos internacionales jugo así un monton verdad y hay paginas en donde muestran el registro verdad de todos los torneos los jugadores verdad y el en algunas paginas aparece como napoleon yo me estoy enterando de eso me estoy enterando de eso pero espera le puedo pedir un favor a rame que confirme eso ahí que esta en la pesadilla rápido que confirme entra rápido rame y manda a stream napoleon me esta matando rame dice que el l es por minecraft que todos usaban extreme tipo x x stream me acuerdo me acuerdo me acuerdo todos tenian asi tambien tenia jise y eso si no me gusta porque todos usaban asi y ahi probé quitando las letras y quedo extreme estaria bueno para el tuyo para mientras hablamos de los nick estaria bueno que la gente nos comete tambien el porque si si que quiero saber mira esa onda ahi mando el link no pero ese pero ese es uno no pero va a salir luego de equipo como harald y peyavite no pero no 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 en otros portales hay en algunos torneos que tipo salis con el nombre pero no es tu portal me esta matando man porque eso es un meme no mas yo en mi nick no es napoleon como llama napoleon gente esta madre no bueno mi nick es porque yo soy fanatico bueno no fanatico pero me gusta mucho leer soy una persona que aunque no parezca leo mucho mucha libro de historia sobre todo me interesa mucho época clasica arcaica todo lo que es romano griego época media alta baja media y por consecuencia obviamente la época de los nórdicos de las tribus nórdicas y me gusto mucho la historia de Harald Haldrada creo que ese era el apellido que no gente no es Ragnar lo otro que el que reinó y el que unifico Noruega fue ese man Harald el que lo hizo primer rey noruego y me ocupo su historia y me puse Harald por eso y me puse así empuje de onda nomas Harald y como se dio que justo empece a competir empece a ser conocido ya quedo el nombre y no me cambie mas el nombre y quede nomas como Harald osea esa es la historia de mi nombre digamos interesante a ver ahí tiene una en liquipedia si en no en Napoleón mira ahí esta uno de los contadores que jugaste Napo pero por que le pusieron así por que se decía por que el era un gran estratega en el pub y por que soy petiso tambien claro que soy petiso claro entonces un día de amigo eh bro vos sos Napoleón brav vos decís que el tema del gimnasio te hizo que no queres que amado de sport genética que tu vieja y tu viejo son bastante chiquilitos a ver pregunta personal pero me gusta justamente que preguntes ese tipo de cosas yo la verdad que mi familia es alta en serio si mi mamá es la única bajita mis tíos ey eso esta cierto mas yo me que pelada que me conozco con Napoleón bueno olvídese de eso olvídese de Napoleón gente Harald Harald por favor no quiero que nadie llegue a la Gamercona en un lugar que me diga ey Napoleón por favor ya te agradezco Napoleón me gusta mas Napo nooo acá no paso nada te regalaste te regalaste Napo le vamos a decir ahora Napo que haces Napo todo bien bro este imbécil me dicen Napo man me dicen Napo ¿qué es Napo? o si no directo a una parte lo más allá que hacemos una de ahhh cuento corto cuento corto como le gusta a Nigge no que se demora una hora a contar sus historias ya yo esperando que Nigge termine su historia para entrar en cámara si ahí me miraba así bueno eh todos vistios son altos metro ochenta metro noventa mi familia de campo cada recalcar la familia de mi madre hombre trabajadores duro como se dice en esa época y la media son altos corpulentos y la familia de padre no son tan altos pero todo pasa en el metro setenta y cinco los hombres todo metro ochenta por ahí yo pausé la verdad yo viste que a veces ahí que uno sale parecido al bisabuelo al abuelo y no a la mamá yo creo que tal vez eso o en mi época también como a muy corta edad tuve que empezar a trabajar desde los trece catorce años me acuerdo que ya yo empecé a descargar camiones en la feria si no sé como como dicen acá la vega nosotros decimos vega lo que es el mercado así grande de fruta verdura el mercado 4 el mercado 4 no sé si el mercado 4 yo creo que el abasto sería el más cercano no yo creo que es más como dice mi el abasto claro el mercado abasto que es realmente tal vez no con sacos de papá que pesan 50-60 kilos encima a esa edad tal vez no se algo pasó no no creo que ha sido el gimnasio la verdad que no la ocupa el gimnasio porque empecé con 16 años y estaba menos grande ya con 16 años bueno a los 16 años que se puede afectar no sé estaría bueno buscar eso pero no se te puede dejar petizó así y me dijeron lo mismo pero yo empecé o sea yo entrené en su momento de los 15 15 y vos soy enorme man y medio metro ochenta y dos descartamos mucho la genética sí pero yo no responde tu cuerpo claro pero yo no sé porque por ejemplo así como hay gente que dice que la este cast y petizó por el gimnasio por los pesos hay gente que viste que juega a básquetbol y que no es alta pero crece un flama y mucha gente dice lo mismo no tú creciste más porque pero te vas que porque si te domina ese yo no sé raro es cuenta de gente que se fue al gimnasio cuantanos que escucharon de ese mito es un mito verdad yo creo que es un mito no no creo que dice que nada no para hacer pesas y puede ser yo con el tema de los nicknames ahora subaru sí bueno bueno cuento el mío me mataste con lo de napoleon iguales no tenía idea cómo se informa te chico listo te quemamos ya me quemaste no bueno yo la verdad que tenía un grupo de amigos antes en 2021 y era muy raro llamarme eligió mi nombre es eligió por si no saben eligió y se les hacía muy raro claro es raro porque es un nombre raro y un nombre de tío claro un nombre de tío un nombre de viejo ahora mismo era muy raro me gusta el niño no pero igual yo van con mi nombre a mí me gusta el hijo me gusta el hijo me gusta el hijo yo creo que un nombre de de bueno mi abuelo se llama el hijo también y bueno y lo que sigue estábamos así verdad y me dijeron a este pide hay que ponerle una poda a este pide hay que ponerle una poda y no me acuerdo quién era que tiró subaru porque yo antes supuestamente cuando me reía hacía tipo el ruido de un motor de un subaru es imposible.. no pues a la 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 no puede tirar ese ese no es el subaru imbécil es el supra no sé Es el Supra. Así no tengo ni idea. Así da falta decirle así. Sí, para que aprendan estos pibe. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo va a confundir el motor de un Subaru con un... Famoso diseño de Bob Esponja o cosas así, pero... Bueno, algo de Supra. Escuchame una poco esa, no me hagas decir Supra, porque hay un pibe que se llama Supra, que no me cae. Y te reí como Supra, no como Subaru. No, no, no. ¿Lo estás copiando? Ahí de la boca. Bueno, en síntesis, algo así era, que me reía así o no sé, algo así, ¿verdad? Y bueno, me pusieron Subaru y de ahí quedó 2021. Famoso el apodo de los amigos, sé que hayan. Claro. Supra, Aguérrez de Supra. Man, para mí que te golpeaste, Supra nomás. Man, déjame romperlo. Cuéntenme el apodo más random, ¿qué escucharon ustedes? El Dick más random. Para mí el de José era impresionante. ¿Cuál es? Explosión en la canción. No, pero ese es imposible, él se puso a ese seo. No, ese no, tienen lores detrás. ¿Sí? ¿Viste que siempre? Yo siempre le he hincho. Vamos a quemar también a esa gente porque me tienen los huevos poderidos también. Explosión en la canción. ¿Viste lo estás jugando, Amy? Oh, chicos, un juego de shooter. Full tenso. Estás concentrado, focos en la mira. Claro. Cross high solid. Y nos falta el pelotudo que te dispara de tus amigos para asustarte nomás. Sí, sí, sí. O te tira una granadita ahí para ver qué onda. Bueno, José lo es ese. Está re foco ahí en un pixel ahí, full ahí, picante. Te tira así una bomba. Te tira una granada. Man, me asusté y se cae. Sí. Y un amigo dice, ¿qué fue? Y él explosiones, bro. Ay, explosiones locas quedó. Ese es su nombre. Dios. Explosiones locas. No, 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 cualquiera. ¿Y tiene su remera? Tiene su remera. Sí. Explosiones locas. Explosiones locas. ¿Cómo estás explosiones? No, ese es del Fortnite. Bueno, quiero. Son todas las cosas nuevas que hay ahí. Si eso es Subaru, yo me río como Lamborghini. Y dice, Toron Bolo. Solo Toron Bolo dice, hola, yo entrené los 14 y mido 1,60. Dime, vamos a desmentir ese bebito, porque Toron Bolo se entrena a los 14 y mide 2 metros. Toron Bolo mide 1,98 dijo. 1,98. Hija de mierda. Con champion llega a los 2 metros. Claro. Fácil. Fácil, tranquila. ¿Vos te bancas un mono mono con Toron Bolo? Yo ya dije, ya me jugué. Toron Bolo. Tengo un mono mono mono. Tengo un mono mono mono. ¿Vos sos bajo que yo encima? ¿Puedo soltar así chiste fuerte eso? Sí. Bueno, sin palabras absolutamente obscenas, a partir de la nueva ya sí, todo permitido. Ehhh. No hace falta ni que me agache. Qué imbécil. Qué imbécil. Qué imbécil. Y los peres que me da a*****. Los peres que te tendrían que subirse sobre algo para llegar a Toron Bolo. Porque re bajo te pide. Claro. Él también es bajo. ¿Toron Bolo? No, él. Ah, ¿él es más bajo que yo? Sí. No. ¿Cómo vas así? A ver. Acá, acá, acá. No sé si se produjo puede. No, cualquiera. Es más bajo. Pero yo soy más alto que ustedes dos. ¿Tenés 15 años o qué? Yo soy más alto que ustedes dos. Está matando. Esperábamos en la comparación. Porque me veo joven, ¿no? Obvio. Sí. Vamos. Mucho colaje, ¿no? Eso, eso. Bien, bien. Arreglá nomás. Bueno, hablando de Toron Bolo que estuvo hoy en acá, tirame una idea muy buena que la gente, por lo menos, vi que bancó muchísimo. Les voy a preguntar. Saluda a la gente argentina por hoy. ¿Saluda a Argentina? ¿Dónde? Ahí están. Hola, ¿qué tal? Saluda a Argentina. Saluda. Un gran abrazo. Telefuturo. Cualquiera. Cualquier cosa que ya leo acá. Mandemos ahí un recado, producción a gente comercial. Están pidiendo que compren ahí un canal de Argentina. Dejo el dato, dejo el dato. Bueno, viste que Toron Bolo, la gente de Moquete Gaming también, Moquete Gaming se llama lo que es Wanna Street Fighter y eso, propusieron en Alianza obviamente entre todos hacer un Mega Vintage sin hacerlo el tema de la... El Moquete del Año. El Moquete del Año. Y yo le dije a Toron Bolo que nosotros desde que llegué... Bueno, yo personalmente desde que llegué a Paraguay que vengo teniendo esa idea porque yo... Sí, todo el mundo quiere hacer, pero la verdad que yo le veo bastante... No sé. O sea, vamos a ponerle... Hay eventos, se puede hacer eventos. Yo confío en una persona en especial, pero siento nomás que se necesita mucha inversión. Y también, yo sé que por ejemplo, en el evento que conocemos todos de pelea, si se le paga a los que participan, entonces eso también se tiene que ver y que la otra persona, o sea, los que se apunten a participar de verdad se... Quieran. Se pongan las pilas y practiquen y ensayen y estén ahí. Allá voy. Allá voy. Y justamente te iba a consultar por eso. Compromiso. Porque nosotros estábamos hablando y la verdad que la estructura tenemos de sobra. Hemos realizado eventos gigantescos. Hacer un evento de esa índole sería como uno más nomás de lo que ya estamos acostumbrados a hacer. Más todavía si contamos con el apoyo de gente como Toron Bolo, como los amigos de Safur y, bueno, y en fin, todas las comunidades grandes que existen acá en el Paraguay, hacerlo en conjunto, no sea ningún problema conseguir lugar, conseguir, bueno, cero tres. Se puede hacer. Sí. Claro. Y esa idea yo la vengo tirando desde que llegué a Paraguay, ya hace cuatro años casi, pero la gran barrera que hemos detectado, y se lo dije también de los chicos que estuvieron acá con nosotros hablando de ese tema, es que primero que el evento, los que tienen que participar deben ser como mínimamente gente que cumpla con los requisitos de ser influencer no deben ser como tal, no, porque ese es el show que hace y va ahí. Que llegue a ese, o sea, no tiene que ser gente que ya está en esa onda. La gente, claro, la gente que ve ese show y lo que llama la atención de la velada del año es que los que pelean no son vocales profesionales, o sea, para eso uno sabe. Claro, son dos peleles. Imagínate un Harald, un Harald es un mamer. Claro, son, son gente que se dedica al streaming. Harald es un mamer. Lo cago palo. Lo cago palo. Lo cago palo. Lo cago palo. ¿Le podemos mandar este video a mamer? Sí. ¿Qué pasó de mamer? Saludos para mamer. Todos en jodas. Saludos para mamer. Acá dice nuestro amigo que te va a rotar. Es como Subaru, es como Subaru. ¿Todo bien? Te quiero mucho para que te ganes. Así nomás. Claro. Contra la noche. Bueno, siguiendo con el tema del moquete del año. Bueno, el tema es que la barrera que detectamos grande es que la gente justamente que se dedica al tema de la creación de contenido, que mueve gente, que es streaming, que es influencer, lo que fuere, no sentimos y no vemos que se quieran comprometer a algo así. Porque la gente dice, hey, es una pelea nomás. Bueno, pero uno pacta esa pelea y se le da, no sé, cuatro o seis meses mínimo. Y no se comprometen los perros. Para hacer contenido de eso. Obviamente tiene que haber un pago por medio, que eso no es problema, se puede conseguir. Pero, ¿qué sacamos con dar el pago, dar toda la estructura, dar todo el evento si la gente misma no quiere tomar un compromiso de seis meses de entrenar, de conseguir un personal trainer, de conseguir alguien que le enseñe de box, hacer contenido de lo mismo y, bueno, y comprometerse a llegar a la pelea y cumplir con todo el público que va a estar expectante, con toda la organización que hay por detrás. Entonces, esa es como la barrera principal que por lo menos yo personalmente veo y habría que buscar la forma de solucionar. No sé qué opinas, Amy, que estás del otro lado del charco porque tú eres una streamer muy reconocida, crea de contenido, todo lo que abarca el entretenimiento digital. O sea, ¿cómo lo ves desde ese lado, según lo que yo estoy comentando al respecto? Yo creo que también debe haber un contrato, ¿verdad? Eso es básico, sí o sí. Sí, obvio. Que firmen las personas que van a participar y se comprometan, pero de verdad. O sea, es que yo creo que también va por el lado que depende de cada uno. Porque, mira, si yo participo en un moquete del año... ¿Participarías? Primera pregunta. ¿Participarías? ¿Sí? ¿Con quién te ves pelando? Ay, no, no sé. ¿Desafíales ya? ¿Desafíales ya? ¿Desafíales ya? ¿Desafíales ya? Nooo. Sí, me veo porque de verdad sería como un reto que me pondría... Obviamente con caquitos. Con G-Sex. Con G-Sex, pero ya más bajó aquello. ¿Y cómo tiene que ser? Dale, ya, ya. No, pero no tiene que ser el mismo tamaño, el mismo. No, pero no está baja. No, pero no está baja. No, no. Sí, es... Pero G-Sex igual se recontra para de mano para mí. Sí, es para de mano. Sí. Todo lo que viene siendo con el tema de las artes marciales, así pelea y eso. La estatura y la edad no importa. Claro. No importa el peso. Eso es lo que más importa. Claro. Eso es lo que más veo que al tipo le dan bola. Yo llegué a ser de la selección para huella de taekwondo y me llegué a pegar así con gente de 25 años que era altísima y flaca, pero tenía el mismo peso. Ah. O te dieron masa. Y yo solamente perdí una vez en el taekwondo. En 6 años de carrera. O sea, ni está para subirse al moquete del año. Ajá. No, no, vale porque ella tiene experiencia. Ah. Bueno, pero entonces te subirías. Pero tú... Sí, porque me gustaría eso de entrenar, de retarme a eso. Hacer contenido. O sea, ya si pierdo o si gano, creo que sería ya para las risas. Pero yo lo que más le veo del lado de crear contenido. Claro. De mostrar mi progreso, de... O sea, que la gente vaya metiéndose en mi historia también. Sí. Yo creo que eso es lo que más llama la atención. Por ejemplo, si va a haber gente que va a participar y de repente no va a crear contenido, o no va a hacer que le apoyen. Está poniendo su tiempo más o menos. O sea, no te digo que crees contenido todos los días. Pero sí de vez en cuando, ¿entendés? Tipo que vayas ahí mostrándole a la gente porque también necesitas el apoyo a la gente. Entonces, ¿qué te vayas? Yo creo que la gente, si hacemos eso, va a explotar y va a restar para ver. Claro. Yo creo que... ¿Y vos en qué lugar harías? ¿En dónde? Porque pensé que va a tener público también. Pero yo que armaría... Yo creo que sí, se tiene que armar en un lugar grande, o sea... Sí. No, obviamente... A ver, obviamente, la primera vez nos vamos a alquilar un estadio porque es la primera vez, pero sí, un lugar grande donde pueden entrar, no sé, unas 5.000 personas supongo. No, dale. En el estadio... ¿Puedo decir 5.000? No. Hubieron 6.000 por día. Ah, entonces sí. Hija. Y no parecía... O sea, si yo paraba desde el stand... O sea, del stand, perdón, desde el... Sí, pero no se podía caminar. Se veía y se veía mucha gente, pero esa gente entra en un espacio, un teatro, por ejemplo. Yo pondría... Yo haría en un lugar, bueno, no sé si en un estadio luego, creo que ya demasiado. No, el estadio ya demasiado. No, en un lugar así, que capaz no sea exactamente de box, pero se arma nomás. En el comité olímpico, directo ahí. Yo diría que... Puede ser. Verdad que sí, es muy buen lugar. Por ejemplo, en la cancha ahí de... Hay una cancha de arena, y ahí se puede poner el reino. Yo diría... No, de arena no sé, pero... Bueno, bueno, pero te digo por el tamaño del lugar. Claro. Yo diría un lugar donde puedan entrar entre mínimo 3.000 a 8.000 personas. Sí, de arena. Para mí que un lugar así hay, yo he conocido recorrido acá por Asuncia de un montón de lugares que tienen esa capacidad. Suena mucho, 8.000 personas, pero la verdad que no es tan gigante lo que se necesita para que entren. Como les digo, la de Mercón entraron 6.000 en la parte de... Justamente en Main Stage, donde se está jugando Valo, todo eso, porque estés ahí. Sí. Había mucha gente. Realmente no se podía caminar de repente. Claro. Y el espacio tampoco es que irá tan gigantemente enorme el espacio. O sea, entra. Entra. No te puedes quedar ni parado, ¿no? Bueno, pero no hay como un concierto, por ejemplo, que está así. No, pero yo creo que sería algo súper cool y también de repente si se suman marcas o si hay, por ejemplo, así un lugar para comer. Porque famosa la gente se sienta a un estadio y quiere comer. No, si hacemos, vamos a hacer todo. No, el tema de que se copen, como dicen en Paraguay, o quieran los creadores. Claro. Porque, por ejemplo, ¿de qué sirve que me ponga yo a perder ahí si no me conoce nadie? ¿De qué sirve? Tiene que ser una Amy, tiene que ser un Lulax, un Miguel Luf. Igual, de igual manera, como dije, puede ser una persona que de repente no tenga así demasiados seguidores, pero gracias a, si se pone las pilas y se pone la 10 de mostrar su progreso y hacer bien el caminito, puede tener muchísima gente nueva. Pero, además, todo eso va a entrar en el contrato. Sí, pero los contratos, eh, todos dicen contrato, contrato, yo que tengo experiencia trabajando porque hemos tenido mucha gente contratada a todos. Eh, estamos hablando que estamos trasladando a un evento, si tomamos referencia, por ejemplo, la verdad, que es un evento gigante, que es bueno tomar de referencia, pero estamos tratando a Paraguay, que es la primera vez, obviamente los contratos no pueden ser igual de, eh, con toda esa cláusula, con un montón de obligaciones de ambas partes. No, obvio, pero, como mínimo que diga, por ejemplo, si así se le tiene que avisar, supuestamente en el de la velada se hace cuatro meses antes se le avisa a los, a los participantes al mismo tiempo para que se pongan las pilas de al mismo tiempo entrenar. Obvio, a lo que voy es que, si uno de verdad lo firma porque le copa y le de repente lo va a querer cancelar, lo va a poder hacer, porque la multa no puede ser tampoco tan grande, porque tampoco puedes poner un contrato como el de la velada, porque le mostrar a los chicos se van a asustar. Sí. O sea, tiene que haber un punto medio, es así, funciona así, o sea, tiene que estar de acuerdo. Pero van a vaquear todo. Una parte y otra parte. Pero yo sí siento que, por ejemplo, va, de chica sí va a salir algo. No, de chica yo sé que sí surge. Pero de hombres yo siento que van a ponérsela a diez luego, sí o sí, alguien así. Le ves así a los streamers de Meta, Oliver. Yo creo que Oliver se pondría. Acá yo me quiero dar rota con este. Voy a decir que a ver el sangre. Le quiero dar más a este tipo. Y después, por ejemplo, si puedes poner una pelea buena, por ejemplo, no sé si le conocen a Goku, que es Goku le dio ya. Bueno, pero es un boxeador así también acá para hoy. Y se le pone con otro más así de buena calidad. El main event. El main event. El main event. El que cierra. Si Goku contra Harold, ya está ya pactado el combate Goku. Tengo dos peleas. 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 Tengo dos peleas, ¿ tengo dos peleas? Tengo dos peleas. Tengo dos peleas. Tengo dos peleas o el mínimo Si fue a la época la Torombolo, esto es el desafío. Tengo dos peleas. ¿Que tu peleas gusto? Elático Le percebo uno, ¿vale? Es el peso yo, Yep. La verdad es que... para agarrarme de algo por lo menos yo estoy en 87 por ahí sólido cuando con cuántos kilos más en vos permite pelear contra alguien tipo de un pie que te pase que yo soy un enfermo mental yo me creo y que voy a morir pero voy a morir con honor en tu lugar y me paro pero está esperando con un tipo que ya lleva boxeando mucho tiempo que en este caso no hay virus no puedes ir a pelearla así con la cara eso fue de pecar de no se encima todo el mundo le dijo entrenadores profesionales boxeadores campeones del mundo como maravilla martínez que un boxeador profesional y de hecho apelar a la imparencia de mano si no me equivoco que son gente que sabe que es como que no sé es como que venga a mí ahí va y ya no venga a mí ahora mismo entre por esa puerta emitir un consejo y yo le orina en la cara se haciéndolo ya no que obviamente lugar bola porque el tipo de 10 veces más importante que yo es profesional está donde está pues es como que un tipo como ese y que va a estar box venga campeón del mundo varias veces encima varios en muchas divisiones te diga algo tan básico como brother en el box la guardia es básico y no importa tu estilo tiene que usar la guardia y el tipo dice no yo le agarré sin usar la guardia y se fue así a pelear y bueno se comió derechazo y al piso que vamos muy confiado pero también muy terco creo yo muy terco totalmente yo entiendo que su esencia porque él digo a su esencia él es fiel a su estilo de pelea todo bien viejo todo bien pero cada deporte yo creo que tiene sus cosas básicas es como ir a pelear tal cuando con las manos cuando con las piernas por ejemplo y si no respeta eso tiene que ver a palo así es simple así es simple nomás entonces no sé la verdad que yo tenía un hype enorme hablando justamente de ese show de ese lado porque yo soy chileno obviamente y primera vez que iba a estar un chileno no creas que le dé más ahí la verdad que no es que me cae mal virus pero viste que está el tema que se clavó cuando peleó con el momo y eso para mí es súper desleal una mierda porque para la gente entendía cuando uno se dopa claramente tiene una ventaja enorme por encima de alguien que no se dopa tal vez no se puede apreciar en el físico pero la energía en la fuerza en la potencia en la resistencia en un montón de factores que tienen que ver un deporte directamente y lo que igual está potenciado no se sabía no se sabía se le pilló después de hecho se le suspendió por un tiempo no la verdad que si tú comparas el físico yo ya llevo tiempo en el gimnasio y creo que la gente que ya entrena hace mucho y consume cosas que tienen que ver con el entrenamiento te das cuenta leer un físico obviamente puedes errar tampoco nadie tiene la verdad absoluta pero la mayoría de veces le pego y yo con ver un físico ya menos sé si le hace o no le hace y cuando yo vi la primera vez sin conocer la virus de la velada con el momo yo no había visto ni la ni el pesaje ni el careo no he visto nada le vi solamente cuando entró al ring a pelear y se sacó la capa yo cuando le vi ya sabía que estaba clavado de una los hombros 3d gigante todo rajado tipo era muy evidente y ahora cuando entró contra el lado te diste cuenta que el downgrade de físico era enorme o sea estaba bien el tipo porque se cuidan todo el día pero no estaba así de enorme tipo y rajado el mismo tiempo pero si que de una de acción no le ve andoni cuando se ha clavado y obvio ese es algo que yo a mí me dijeron te voy a dar paso también a mí que quiere decir algo y se grabamos de tema pero esto va para los jóvenes ok no sé claramente yo soy joven también pero va para los que son más jóvenes todavía como estos muchachos que yo sé que consumen mucho consumen mucho tiktok mucho instagram mucho real mucho youtube y de repente uno scrolleando se encuentra con estos personajes que uno lo ve y pesan 220 kilos y tienen 2% de grasa corporal y uno y te dicen si vos haces esto que yo hago y comprar mi proteína comprar mi creatina va a estar así en tres meses gente eso mentira la mayoría de esa gente influencer fitness el 90% miente ok capaz me ganamos mucho hate con esto pero es un negocio la industria del fin es un negocio que puedes tirar es liber king claro es un negocio voy a mencionar mucho que yo sé el tema de un negocio como casi todo en la vida lamentablemente obvio y obviamente en el fitness una persona natural que tenga un cuerpo muy lindo como quiera lo que sea con años esfuerzos nunca va a impactar o va a llamar la atención o va a entrar tanto por los ojos como una persona que se dopa o sea eso es categórico la gente que entendía esta materia se dar cuenta va a saber pero qué pasa cuando tiene 15 años tiene 16 años 20 e ignorante en la materia y no sabe esas cosas entonces vea un chico como andoni por ejemplo que la está pegando y que me alegro por él es me alegro por andoni buscarlo si va a ver me alegro mucho que estén facturando ganando plata todo bien pero en donde erran esa gente es si viste natural guau vegano bueno en donde erran justamente es en la mentira en la mentira porque no hay ningún problema con influencias que lo hacen de hecho que reconocen que son dopados y que igual entrenan súper bien se suplementan y te recomiendan como entrenar o sea 10 puntos pero cuando alguien que se clava que no natural viene te dice que es natural y encima te mete sus productos sus códigos de promociones es y se vende como natural no siéndolo yo creo que está mal porque le haces una idea falsa a los pibes a los chicos como estos eso ya es feo ya y después cuál es el problema acá viene el problema qué pasa los chicos crecen van creciendo llevan un año en el gimnasio dos años se comparan en el espejo se ven con sus influencias referentes y dicen no tengo ni no tengo ni en un cuarto del músculo que este tipo me está diciendo que puedo conseguir entrenando naturalmente y haciendo y tienen dos caminos o se deprimen y dejan el gimnasio o le meten 12 docenas o se dan cuenta o se dan cuenta que tienen que irse al lado oscuro como se dice meterse cosas y tenemos el fenómeno que está ocurriendo hoy en día y yo veo todos los días en los gimnasios en redes sociales nadie puede decir que no y ustedes mismos pueden comprobarlo de pibes de 15 por más que son impactantes 15 16 17 años 20 y pico años que están en su prime de su juventud en su eje hormonal a full a tope metiendo hormonas rompiendo su eje hormonal después teniendo consecuencias porque cuando unos pibes no saben no miren las consecuencias hablando de eso y tenemos una crisis de salud tipo chicos con desviaciones hormonales con desequilibrio con acné masivo problemas cardíacos hace poco chicos que con 30 28 25 años se mueren por un infarto por abuso de esteroides entonces nada sé que me extendí un poco este tema pero gente le recomiendo sobre todo a los que quieren entrenar que algo muy sano háganlo por salud el físico secundario es lindo tener un buen físico se consigue con los años pero háganlo por salud cuando uno se mete al gimnasio para estar hinchado meterse cosas no estás entrando por salud eso te tiró la salud te destroza el órgano por dentro te destroza el hormonal tu temperamento un montón de cosas que no vale la pena pero que no vale la pena que empacharme bueno eso también tiene que dejar de fumar pot gente no fumen pot chicos rechacen si es lo que pasa con los pocos de hoy en día yo llegué a paraguay y saludos todo el mundo o sea a ver cada quien vamos a aclarar cada quien hace lo que quiere ok eso yo tengo claro yo sé que no le puedo venir a decir a nadie de su vida pero cuando son menores de edad por lo menos hasta que tengan 18 y ahí tomen sus decisiones saben quién es un plazo cuando son más desarrollados axelito no podeaba después se hizo vicioso boludo bajón fue bueno pero no importa porque mi única discusión acá no sé si ustedes bancan yo obviamente no voy a venir a nadie a decirle cómo tiene que hacer sus cosas en su vida personal porque cada uno es dueño de sus acciones y de sus consecuencias vamos a por eso yo no más estoy diciendo de que hay mucha manipulación en redes y entonces llegan un momento de que los chicos cuando tenemos 13 14 15 años y no estamos tan fortalecido y desarrollado mentalmente compramos todo lo que vemos entonces ahí somos muy moldeables y entonces tenemos cual el resultado chicos con 13 14 años que ya beben que ya fuman una cantidad increíble algunos que ya con 15 se quiere meter hormona para estar gigante y la mayoría no le das obviamente porque hay amigos que te aconseja el padre realmente pero si hay un porcentaje que sí lo hace sí en la vida del colegio y cosas así parece luego que compiten entre los hombres a veces un poco más fuerte eso del cuerpo porque entre las mujeres hay otra cosa otra pero entre los hombres si es más así de hay no hay que es de enano que esté re flaco que está alrededor o sea en danés y eso creo que le jode mucho a eso de 15 tan chico que eso justamente esta influencia que mencionamos son los que ponemos a palabras no si es así pero un poco de tu brazo si tu brazo mide 20 centímetros no puedes ser hombre no sé qué y entonces lo pide y dice no tipo que estoy haciendo con mi vida y ahí entramos en el problema yo no entiendo por qué la gente también romantiza tanto serse grande boludo o sea tenés que tener en cuenta que una vez si te pinchas y te metes 12 huevos al día comes pollo y comes arroz todo el día tu vida va a ser tan grande hay gente que es tan grande que no puede respirar por la nariz entendés y tenemos el fenómeno de los culturistas que tienen que usar respiradores para poder dormir pero bueno es un tema diferente porque si tú a ver todo deporte un sacrificio si tú te quieres dedicar al culturismo te gusta entrenar quieres vivir del fitness quieres ser culturista y hacer todo lo necesario que se conlleva como todo deportista implica un montón de cosas obviamente sacrificio meterte cosas obviamente como todos los deportistas de élite pero si lo vas a hacer que sea por eso porque te quieras profesionalizar porque sea tu sueño porque quieras vivir de eso y no porque simplemente quieres impresionar a tu amiguita que hace tres años que no te da bolas y piensas que por estar grande de un día para otro te dar bolas no gente te estás matando solo no gente te estás matando solo te estás matando solo si te pinchas ah no claro claro fíjate cómo está cómo se llama este el físico fíjate cómo está jara el boludo joda 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 el físico culturista el físico culturista este el moro chito que salió campeón miles de veces ahora está en silla de ruedas ronnie coleman bueno pero a él no se le puede criticar nada porque una persona que su sueño era ser deportista de élite ganó ocho veces el mundial de culturismo y bueno hizo su vida genial yo digo este mensaje le digo a los pibes de 15 años vale la pena a ver si tu sueño es ser futbolista por ejemplo y te tienes que meter cositas como va a ser la mayoría y después quedas con todas las rodillas malas de viejo vale la pena porque fue su sueño lo vivió obviamente bien para el culturista que ronnie coleman que quedó en silla de ruedas bueno ganó ocho veces misterio olimpia es lo que es imagen cara del misterio olimpia pero consiguió cosas con sacrificios se entiende no es que sacrificó sus piernas para nada no es que sacrificó su salud por nada como estos chicos que vendría está metiendo por meterle nomás no tiene ni idea de la vida a eso voy cierto ronnie era que hizo quiso hacer una smith de un no sé cuánto lo le cargaba arónico alemán y su levantamiento ridículo pero pero bueno eso también le dio lo que los años son también de repente extremistas cada vez quien más 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 aquí ya hice esto bueno consigue su logro de alzar muchísimo y no tengo que sobrepasar es y sobrepasar y no se da cuenta que se está haciendo mal el daño que tenemos en día con la juventud con lo más chico porque ven a tu influencer que encima se hacen una idea una idea que no es y encima de su claro a veces te dicen no si vos sos flaco no servís y tu brazo no mide 30 para arriba no te hablo después hay gente que carga cierto peso no con sus músculos sino que con conciertos acciones ponerle acá mi compañía una vez sos 60 kilos y no tiene para lanzar 60 kilos pero el tipo se mató la espalda verdad eso es importante y eso yo no critico porque yo también fui pendejo hice muchos errores también en gimnasio y en la vida en general yo también cuando tenía 15 me quería hacer el polenta y levantar 100 kilos de pre de banca de una y hice varias veces y hice mal ejercicio por suerte nunca me rompí por suerte por suerte agradezco eso que nunca me rompí pero todos los hombres alguna vez se romperon su rodilla pudo haber pasado yo también no por suerte yo no le muestro mi cigarro a lo que voy a lo que voy mientras antes no vamos a aprender mientras antes podamos aprender estas cosas y no cometer esos errores que tal vez yo cometí o gente que es más grande que te lo dice hacer caso y no cagarla porque yo por ejemplo no me rompí de onda pero me puedo dar roto el pectoral me puedo dar roto el tendón del codo me puedo dar roto la rodilla cuando se sentadilla cuando no podía entonces dejemos también de ser ego lifter esa es la palabra que está de moda hoy en día levantar peso que no puede pero no levantas guau y ahí te dañan las articulaciones hay gente que tiene 20 años y ya tiene hernia discales por ejemplo conozco varios casos así que evitan hacer esas cosas y eso pasa porque todos los jóvenes a esta edad queremos todo rápido en la vida hay que tener paciencia en la vida darte un ejemplo yo cuando empecé a entrenar y volví en la paraguay y llegué súper gordo y empecé a entrenar yo en piernas levantaba 60 kilos no más humilde pero lo hacía bien hasta abajo con proceso y haciendo 5 kilitos después el otro mes voy a 10 kilitos y hoy en día levanto 160 180 claro y la gente se queda un proceso y la gente se queda con eso no este mal levanta ese piso yo que también quiero man me rompí el orto tres años seguido para eso pero hay diferentes ejemplos también así se tiene que hacer excelito porque me dice la operación por ejemplo qué pasó la operación por ejemplo dice excelito la operación de que y para la de él sí yo creo que se refiere a él sí pero son casos distintos lo mismo con el tema de bueno y felicitaciones para que para excelito claro cuántos kilos bajó excelito 40 40 bajó la chica que está hoy en la producción en casa con el tema de activación de la marca la que me la manquiadora pesaba 120 kilos se hizo lo mismo que hace él y te bajó ya 40 kilos y viste que estaba remamada súper bien 64 kilos como 64 quiero te puede pensar subaru fácilmente en el literal peso un subaru se bajó un supra no fuimos totalmente íntima pero igual no está malo mencionarlo no ya que nuestra audiencia de audiencia joven la mayoría está empezando en el gimnasio pregúnten lo que quieran pero son todos gamer ninguno sales totalmente porque si me decía hace 10 años te la compro pero hoy en día muchos gamers yo me incluyo y varios estos pibes por ejemplo son de gimnasio y está bueno porque el deporte no es por el físico siempre lo digo el deporte ayuda mucho acá a la mente yo por eso lo recomiendo el gimnasio te ayuda a formar disciplina constancia perseverancia pero bueno para darle más onda a la frase compromiso contigo mismo te hace más fuerte mentalmente o sea te da un montón de cosas positivas que uno puede trasladar a su profesión en este caso o profesional no tipo porque cuando uno juega profesional como todo deporte también necesita perseverancia constancia mejorar en el tiempo y eso es que tener paciencia y el gimnasio te entrega todos esos valores que yo creo que sirven no ustedes que entrenan sabes lo que pasa en el gimnasio la paja es ese tener que irte entendés pero una vez que llegaba al gimnasio da gusto entrenar y verte en el espejo entrenando yo leí un vídeo leí un vídeo que tenía una frase que decía que o sea como que te cuesta empezar verdad pero como que siempre está ahí decía qué suerte que vine tal vez podía quedarme nomás acá pero pero di ese impulso en donde tampoco se trata de todos los días matarse de gimnasio porque hay días que no tiene más pila que tal vez no tiene pila pero como dice el dicho mientras hagas ya estás sacando ventaja al no hacer pero una vez que empieces también tienes que ver que sea un lugar por ejemplo cerca puede ser porque famosos si ya te quedas lejos ya ese lo ya es hay no más yo lejos me creí más de horas y no entonces como que famoso encontrar un lugar cerca tuyo que te desea bueno acá me voy en dos segundos y vuelvo en dos segundos eso también como que te motiva porque no se vayan allá en ganas de jugar claro los jugadores profesionales de codo en su mayoría son como jara como en qué sentido de lindo bueno ustedes que compiten moviendo con el tema y lo compagina con el gimnasio entiendo qué impacto tienen para obtienen para ustedes el tema de entrenar lo recomiendan a jugadores yo tenía un coach que me me dijo que o sea recomendaba que nos vayamos al gim para como se dice pero también liberar el entrenador de equipo en forma así bien justamente en ese equipo de extranjeros que te dije claro era el coach y el psicólogo a mí me impactó mucho cuando jara el voz un día estaba contando en la gache que había o sea que vos estabas en tu team y que tenían psicólogos entrenadores esas cosas y yo así guau o sea si se toman en serio de esas cosas porque famoso decimos bueno ellos son jugadores profesionales pero en serio hay mucha gente ignorante que capaz no sabe lo que hay detrás de un jugador profesional es también un trabajo ya en otros países mucha gente dice que es jugar no no es jugar es jugar ocho horas al día practicar tener la seriedad y estar siempre no quemarte el juego muchas veces no divertirse claro no divertirse cuando uno claro cuando uno entrena mucho y aprender el futuro y después los nervios y la ansiedad de jugar el torneo la frustración de perder también hay que saber controlarte emocionalmente porque hay gente que de repente juega y bueno perder una partida y nunca más juega y eso también tiene que trabajar o sea no siempre se gana no siempre se pierde y hay que tratar de no no de caer por una sola y seguir aprendiendo seguir aprendiendo y eso justamente que bien dice de mí es lo que tratamos de trasladar con un meta acá con los equipos que hemos tenido y bueno muchos otros equipos que también están implementando como todo yo que es darle justamente todo ese apoyo a los jugadores de apoyo psicológico psicológico apoyo psicológico quinesiólogo que también yo llegué a tener porque viste que uno trabaja con las manos claro la computadora el mouse mucho tiempo ahí imagínate entrenador analista o sea un montón de cosas hay por atrás y es lo que queremos lograr acá en Paraguay también imagínate que se normalice que los jugadores del gaming tengan todo eso atrás de un equipo imagínate lo que deben de tener los jugadores de fútbol sí a detener obvio pero estamos comparando está sí pero estamos comparando que tiene ciento y algo años a un deporte que lleva siendo reconocido hace 10 pero para allá vamos o sea vemos ejemplo en europa en asia donde los equipos tienen edificios ya completamente donde un piso de gimnasio otro piso de comida otro ahí tienen comida al restaurante todo ya no sé si posible y hay que ganar y marcar los vídeos pero estaría bueno para el público que nos vemos está por ahí organizaciones que son referentes inclusive para nosotros como meta por ejemplo g2 team liquid t1 que son organizaciones muy grandes a nivel internacional que tienen todas estas estructuras para que la gente vea lo que mueve no sé si productor podemos considerar un videíguito de su mi hija de mí yo quiero quiero agarrar mi termito así es bueno te puede traer agua te puede traer agua hola hola louis cómo estamos saludos no no nos van a traer no me voy a traer agua me espera ahí hay vídeos varios vídeos de repente si quiere ver un vídeo en español tenés el de cruisport por ejemplo que hacen el sí el tour por pero yo quiero ver si el grosso así para que vean lo que en europa norteamérica que no está lejos no pero en los ángeles en los ángeles de la gh que yo no estoy diciendo la argentina porque el condominio entero para ello claro que impresionante para que vean lo que está llegando de gaming latino y hablando justamente de referentes cuáles son sus referentes muchachos primero equipo referente y jugador referente o inspiración que les impide a hacer lo que son sabes que yo no veo mucho competitivo pero si me tenés que decir un jugador competitivo y un equipo yo voy por shy shy ok vamos a darle su nombre chile no por chileno de cruz de cruz y tu equipo no mi equipo no es cruz y yo voy más por leyata ok voy a ir yo jugador shy chileno referente y equipo le damos a full latam me gusta tu referente ok mi equipo referente es meta eming de bueno bueno realmente yo tengo dos equipos que a mí me encantaría jugar uno de los equipos donde yo realmente sueño jugar y siento que va a ser muy épico jugar sería en furia equipo brasileño el de neymar si el de neymar pero a mí porque yo la verdad siento que los equipos brasileños son uno de los que más disciplina tienen más compromiso tienen las organizaciones son excelentes y a mí me gustaría probar y jugar en una org y ya sino más allá de ensueño por así decirte mi sueño jugar en team liquid team liquid es mi sueño team liquid es no sé el mejor es por del el mejor equipo del mundo para mí también me gusta mucho como para complementar lo que está diciendo yo que he tenido la oportunidad de primero competir como compañero con muchos jugadores de brasil y también administrar y dirigir varios equipos también con personas de brasil que hemos tenido en meta debo decirte que la gran diferencia no es de nivel es de mentalidad claro los brasileros fuera de bola tiene una mentalidad un poco más desarrollada cuesta decirlo pero tiene una mentalidad un poco más avanzada ellos están en el continente equivocado ellos son de un mundo distinto creo a ver a ver a ver a ti juan claro esa es la oficina el cuarto de ti juan la oficina de ti juan pero no estamos lejos de eso no tiene un edificio también de argentina de todo me tiene dos casas de lujo acá en paraguay no más o sea no estamos lejos hay que ahora también está pegando el de sprint y la y la chine 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 abrieron team esports y la verdad que está bueno los mismos streamers se están ocupando también a crear su propio y por el que están tomando el ejemplo y justamente no digo que fue el primero y ahí pero de los grandes 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 es uno de greff de greff de greff es fundador de eretix fundadores de eretix es george si george yo es el el ceo pero el fundador la cara de greff la cara de greff no pero él fue fundador greff fue fundador pero después se abrió un flau o algo así no él es fundador ya de de por sí en serio él se fue él se fue a asia porque team eretix jugaba el mundial de valoran estaba jugando y él se fue a asia hizo stream pero contenido para lo que el equipo de valoran y conmigo y todo eso también él es emisport es el final final del team eretix un emis por ahí fichando jugadores antes de voy a crear mi team de nene y nenas y me ponemos en la cara de velo y antes supra y por el tema de los tiempos hablan de juegos de viejos tiempos que opinan del nuevo dragon ball o bueno vamos a jugar a la cara en vivo está bueno lo jugaste no así marquitos y qué tal qué dice qué dice está bueno aprobado vuelta a la infancia qué pro eso me gusta cuando uno salió bajo que los videojuegos de repente hagan cambios radicales pero también más que alguno mantenga la esencia pues a mí me gustó mucho estaba viendo la calidad y como yo por ejemplo no sé casi nada estaba viendo y era así o sea se veía como de antes pero actualizado sin sacarle su esencia viste que es famoso hacen juegos así de serios de películas que cambian todo desastre entonces como que este me gustó porque era así guau se veía súper pro y tiene modo competitivo también un dato curioso algo que tiene que le gustó mucho a la gente es que tiene como una versión what if por ejemplo qué pasaba si goku se transformaba en la saga saiyajin o qué pasaba si vegeta moría en la saga saiyajin hay un montón de opciones hay un universo en el que black no es goku es gohan hay muchísimas variantes y depende de tus decisiones otra vez ya de mil imagínate cuánto tiempo le llevó a hacer ese juego no les llevo nada tuvieron que leer los foros de red y de la gente de la gente la verdad que sí creo que la gente hizo ese juego la comunidad de los videojuegos aporta muchísimo por ejemplo los modders también lindo fanservice la gente de román todo esto usted yendo de las manos bancan ustedes que los videojuegos cambien mucho uno para otro o prefieren que mantengan la esencia y cambiar alguna cosita o que mejor no más me de cambiar y acá tenés el ejemplo con con csgo y cs2 cs2 está muy hate ahora por porque para empezar a un jugador que le corría 400 fps en csv ahora le corre 250 pero no hablemos del rendimiento del juego hablemos del juego en sí pero lo que es también el rendimiento porque y si pero es relativo pues porque hay gente que tiene la oportunidad de armarse una vez es mejor y te lo corre igual a votación que la pregunta de esto a alguien que tiene una buena pese y te va a decir no hay banda perfecto y está genial perfecto pero para mi juego para mí es un juego más competitivo más que nada porque no tiene moda historia entonces tipo vos tenés que no sé tenés que hacer que sea un juego jugable para tu gente y acá tiene un ejemplo básico pero ahí estamos hablando rendimiento no estoy disconcordando con ustedes bueno yo no es que estoy en desacuerdo obviamente mientras juego mejor corra mejor yo no estoy preguntando por el rendimiento del juego que es importante estoy preguntando por el juego en sí forma de ejemplo cs es un buen ejemplo para citar como dice emi en cuanto a la ciencia porque se dice un juego que desde 2000 cuando salió 2000 2004 nunca básicamente ha cambiado o sea es lo mismo con una gráfica y de alguna otra mecánica por ejemplo for night ahí también me gusta que mantenga su esencia no mantiene totalmente pero en 20 años por ejemplo no mantiene su esencia no mantiene su esencia no van cambiando todo el tiempo y eso no le gusta no porque van cambiando de meta de arma y de mapa de y obviamente puede cambiar tanto a tantas veces una vez le salió mal una vez le salió mal si no ahora hay que jugar más pero no hay nunca después de remontar ellos sólo se reviven y se matan esa fue la frase que leí fueron y solito se reviven y solito se mata todo el tiempo por eso te digo o sea fueron hay un juego que empezó a hacer o sea primero no hizo tantos cambios pero si ya después implementaron muchísimas meca el único cambio así que siento que si fue bueno es que sacaron lo de construcción de repente yo antes si yo banco demasiado que hayan sacado la construcción y que bueno no sacaron sino que dieron una opción sin construcción porque yo antes jugaba a fortnite en play y en play era difícil yo no podía con la construcción todo el mundo jugaba súper pro mis amigos yo no no me gusta este juego después sacaron y bueno yo ya tenía pc y dije no me voy a probar y me gustó o sea es re divertido siento que cuando nos quiero concentrarme mucho y ser tan traiga con counter me voy a forma y a dar las risas y yo la asocia forma con un juego que donde dentro a estresarme ya y a divertirme si es igual no sé pero fueron y tuvo tantos cambios que creo que eso que le mató a su juego ahora usted dice que forma y está muerto podemos ver cuántos jugadores tiene ahora volvió un poquitito desde que se hizo por ejemplo el mapa o y sigue volver a temprado y es ese dicen que va a volver a ver otro mapa así también pero eso yo creo que ese fue el pico de jugadores en forma y otra vez fue la temporada oye si no me equivoco si mundial es lo que subió todo el mundo empezó a jugar de nuevo y el de lego también pegó un flag a mí me gustó porque o sea aprovecharon el subidón que tuvieron cuando volvió el forma de oye y quisieron implementar un lego todo para que la gente no sé me recordó a minecraft un poco a mí no me gustó yo jugué y no me gustó no no yo no toqué el lego no toqué el lego ni este tema de lo auto de los autos de la música y después hay un guitar hero dentro del juego bueno pero a ver yo creo que estamos estamos demasiado particularmente el punto para mí fortnite si cambia cosas como todos los juegos actualizan pero para mí no es que han muerto en algún momento obviamente en los videojuegos la mayoría tienen sus picos su bajada porque son videojuegos claro que no va a morir porque sale un juego sale otro y si a veces se juega más a veces se juega menos pero está vivo va renovando la gente obviamente también verdad pero fuera tiene muchos jugadores más pero comparada con lo que tenía antes para podían tener muchísimo más ahora o sea si hubo un tiempo que ya nadie jugaba entonces eso es lo que voy es normal que la mayoría o sea el caso de lol el caso de counter-strikes son irregularidades en el mercado de lo mismo sabes que ahora hablando que hoy es que no es normal que un juego dure 15 años siendo como lo que es como lol siendo el juego más jugado tal día de hoy básicamente o sea eso no es normal la gente asocia a los demás juegos a eso y no es así puje por ejemplo cuando salió fue el juego más jugado claro y bajó y hasta el día de hoy sigue vivo porque lo sigue jugando gente claro o sea no va a morir del todo el juego muerto para mí cuando ya no juegan nadie y cierran el servidor no no va a morir nunca porque va renovando también el público pero yo lo que quiero llegar es al punto que si no cambian tanto su esencia capaz podrían tener muchísimo más jugadores es lo que tiene no lo vamos a saber ahora porque también hay videojuegos que no han cambiado su esencia y justamente por eso también han caído y hay un punto sobre todo esto que la vez pasada hice una capsulita sobre este tema que spoiler como antes por ejemplo los juegos nosotros compramos en discos y eran nuestros así la empresa cerrada se quemaba ahora el fin del mundo nosotros podríamos seguir jugando y hoy en día a lo que me duro un montón es lo de contra por ejemplo el counter global ofensivo o sea nunca más voy a poder jugar al menos que hackeo me descargue algo ilegal verdad entonces esos juegos que nosotros jugamos hoy en día no son nuestros por más que compremos de las plataformas que hay de digital es literalmente como digo tipo no es nuestro juego estamos comprando más la licencia que nos permite jugarlo pero no es nuestro juego es horrible porque cierra y por más que compremos no no podemos usar porque ya cerraron la empresa y ya está hace poco salió justamente un artículo de eso de que según su política es como que ellos te prestan el juego sí exacto Fortnite empezó muy bien muchos cambios no bruscos pero empezó a descargar por la gente competitiva por eso sacaron el modo sin construcción para que la gente disfrute pero como no conseguían eso empezaron a sobrecargar de muchas cosas no es tan suprime como antes pero no no me permito diferir ahí la verdad si diga productor es que a ver yo realmente soy un ojete para la construcción eso es una realidad es algo que no me atraía del juego pero reconozco que era un juego bueno tenía muchas cosas que en su momento yo me llegué a divertir por más que yo no sabía construir pero que pasa vos cuando incluís el modo sin construcción abres las puertas a muchísimas más gente que odia la construcción a muerte y que ni cagando eso fue un buen paso pero no sólo o sea no va sólo utilizando la construcción meten armas mecánica diferente entonces yo siento que yo creo que es un juego dinámico nada más yo siento que esa sobrecarga de cosas y de cambios siento que hizo que la gente vaya saliendo poco a poco de Fortnite porque estaban acostumbrados un ejemplo que te puedo dar justamente es Ninja justamente llegó un punto que se pudrió del Fortnite y y se fue se abrió por completo de los Battle Royale justamente y volvió cuando implementaron el sin construcción y ahí volvió claro que yo voy de que no a lo que voy es que hoy y está bien está bien diferir no obviamente subaru puede ser de mí obviamente y eso la idea que se fue un debate acá por el tema de Fortnite y tú lo hice un jugador que justamente no jugaba cuando no cuando había construcción no jugaba literal para mí es normal que los juegos decaigan con el tiempo es lo que voy es normal eso o sea la mayoría el 90 95 por ciento de videojuegos salen la pegan los que la pegan y después van a decaer sí o sí porque la gente se va aburriendo entonces por eso la mayoría de compañías para que el juego sea longevo en el tiempo primero te hacen un esport si es posible porque el esport mantiene muy vivo los videojuegos da espectáculo y la misma compañía te dicen ellos no ganan guita con el esport ellos hacen el esport con lo que generan con el videojuego para mantener vivo su juego como el caso de PUBG como el caso de Counter como el caso de LOL por ejemplo y a lo que voy es que normal que la gente se aburra con el tiempo de lo mismo también positivo que no vamos a ver si es que fuera no tocaba a nadie que sea hasta el día de hoy tal vez iba a estar muerto también iba a haber menos gente inclusive por eso que las compañías se ven obligadas a poner cosas nuevas a tratar de innovar obviamente tengo tu punto a veces la pegan a veces la cagan pero que lo hagan es consecuencia justamente de algo natural que es como envejecer tipo nosotros envejecemos inevitablemente y no vamos a hacer lo mismo que damos cuando damos 20 y los juegos son lo mismo por eso el caso de Counter repito antes de esta palabra el caso de Counter y LOL son muy admirables y son unos fenómenos porque son justamente la excepción a esa norma son juegos que han pasado creo que han trascendido tanto por las cosas que han hecho que no importa la sesión en la que esté no importa el meta que se esté jugando que hay metas que son horribles y tal que no da ni gusto ver los torneos pero están ahí y van a estar siempre sabes lo que pasó con Fortnite? Fortnite daba la oportunidad a la gente para ganar plata sin ser reconocido vos podías hacer un random cualquiera en la pieza yo con Subaru podíamos ganar fácil así 20 mil dólares así de la nada ¿entendés? y esa es la oportunidad que te daba Fortnite no necesariamente tiene un equipo ¿entendés? por eso Fortnite se pegó mucho y la gente empezó a trajardear porque veían la oportunidad de ganar plata antes sí sí estando y su estrategia de marketing y claro Fortnite actualmente usa armas al pedo porque hay muchos superpoderes y muchos objetos rotos que matan de una y eso aburre también a los que juegan por a shooter sí pero también existe gente que ama esos cambios por lo que eso lo quiere divertirse a eso voy muy bien tirado yo odio sí eso está legalmente yo no sé más para qué ponen armas porque hay tantas cosas rotas hay gente a la que no le gusta eso y hay gente que le re gusta por ejemplo acá lo del auto le pareció una cagada y a ti te encantó no a mí yo también odio bueno por ahí que te le encantó a José le encantó el mente ahora del Iron Man que uno vuela yo también odio porque siento que no sé o sea está muy roto o sea está bien que pongan esos poderes me encanta me encanta que metan cosas de personajes también en el juego pero no sé como que sí porque demasiadas facilidades cuando estás en el último círculo y el otro justo tiene que vuela todo y yo creo que una de las mejores cosas que hicieron fue el tema de Thanos que le metieron en el juego y fue re épico la gente jugó como nunca tan ahora pero después llegaron metiendo cosas y metiendo y metiendo y metiendo y tipo no tiene el mismo hype que entender por qué tipo fueron era un juego que no decía colaboración nadie que entre Thanos era una locura entiendes y tipo como después hicieron colaboración ahora tienen colaboración con todo el mundo y eso aburre curioso esa colapso lo fue perdida para fortnite nadie compras aquí originalmente iba a ser solo el pase que tiene su modo guitar hero pero no sé quién en fortnite pensó es una buena idea vamos a poner la skin para comprarla bueno nadie sabes a quién le metieron todo en el juego ¿qué? a Shaquille O'Neal y si pero a ver como te digo siempre, respeto a Shaq man, respeto a Shaq, el bailecito, el bailecito como digo hay gente a la que le gusta y hay gente que no yo entiendo eso por ejemplo ahora Fortnite no estoy jugando que me parece una cagada al meta de lo del Iron Man de volar pero así como a mí no me gusta hay gente gente que sí tipo hay que aceptar nomás esas cosas Fortnite yo creo que justamente hay gente que se try hardea y bueno de repente le mete a eso y aprende a usar y le rompe a cualquiera eso sí me pone re nerviosa cuando estoy jugando les pasa a mí re enojé estaba jugando re bien y viene un tipo todo try hard con todos los poderes ni un arma todos poderes y ahí te cago o sea realmente no sé yo creo que la esencia el modo y te giro un lavado de dinero tener que comprar esa música para jugar ahí ¿cierto? que no como verdad no sabía en serio nunca vienes bueno para el tema de Fortnite yo que no más quiero decir y concluir que para mí justamente la esencia del Fortnite es esa yo hoy en día Fortnite lo veo como un juego cambiante como un juego divertido que tiene si son muy novedosas a veces que no te pueden gustar tanto pero que siempre tiene cosas nuevas constantemente por temporada y que siempre tiene colaboraciones que son atractivas no todas pero siempre hay una que te da a gustar por ejemplo yo cuando salió Darth Vader me puse agua porque me gustaba Darth Vader a ver a alguno no le gustó Darth Vader porque nunca había la película x cuando salió del rubio ahora ahora del rubio yo me encantaba yo creo que la esencia del Fortnite luego es eso hoy en día tipo un juego para acabarse de risa un juego que hay cosas locas un juego que explosiones locas un juego que de repente tienen un collab con un artista que te gusta o sea para mí esa es la esencia del Fortnite claro y entiendo que hay gente que puede no gustarle una season y hay gente que sí puede gustarle yo creo que esa es la diferencia pensaba que hay dos tipos de gente hay gente que viene en el Fortnite como para ganar plata y como para divertirse ajá en donde hay gente que le chupa tres bolas plata y se quiere divertir y hay gente que listo la voy a traer de ahora porque están regalando plata claro y yo creo que crearon varios modos justamente por eso ¿verdad? pero siento que algunas veces para la diversión también siento que algunas veces yo tipo exageraron ¿verdad? y en varias cosas por ejemplo en las collabs hija de mil era re épico que niña tenga una collab con Fortnite y yo te quedaba re así WTF ninja y ahora todo el mundo tiene su collab o sea bueno igual la del rubio fue también hace un poco la del rubio la explotó no la del rubio si explotó un poco el juego no hablemos de la de The Grefg por favor la de The Grefg fue terrible ¿verdad? pero hay grabador de contenido que nadie le juna por ejemplo hoy en día creo que había una grabadora de contenido que se llama Lower Fruit o algo así ni conozco bueno y tiene su collab y nadie le conoce ¿entendés? tipo bueno en realidad depende ya de cada uno y lo único que Fortnite vio lo de que se yo lo de Karol G desastre entonces eso no sabía ¿podemos mostrar la skin de Karol G en Fortnite? yo la verdad que estoy impactado no tenía ni idea de que hubiera una canción en serio hice un concierto y todo por favor por favor voy a buscar, dame un segundo man, estoy re loco estoy ahora no sabía que hay una skin de Karol G tiene música, baile, sí ahhh a mí me regalaron el juego ¿te compraste? ¿te compraste la quién? de Karol G no solo la musiquita la musiquita esa sí quería y bueno la de Bad Bunny también estaba ahí eso también me compré esto pide porque se prendió una Play sí está conectado no rompa el string más rompe el string con el control viejo bueno avanzando con el tema ya me dijeron sus referentes sus inicios el equipo también referente me faltó mi referente jugador eso no hay que decir furia y Team Liquid sí Team Liquid y te queda tu sueño furia como referente de acá claro yo creo que mi jugador quiero aclarar una cosa acá esto es uno de los estilos tiene dos sí todos estilos preparar un videito en in-game porque en fotos mienten muchas veces las cosas no pero así es es así tal cual creemos es así te voy a buscar un video pero para que sepas es así tal cual vamos a ver y Eligio mi compa Eligio ¿cuál es tu favorito? tu referente referente favorito de Valorant no tipo al que dice quiero aprender a jugar quiero ver algo bueno y veo a este tipo ¿quién es? que es Need Deus el capón chileno banco sí yo la verdad que agarro sí tipo yo siento que él es el mejor jugador de la historia del planeta tierra ah pero del mundo sí para mí el mejor ¿ah sí un chileno? sí mucha gente diferiría de eso hay muchos chilenos no ya sé ojalá no le tiene fe a su país no a ver yo estoy megamente orgulloso y comparto con quien quede en el jugadorazo digo lo que la gente suele decir al ver que es un tema que nosotros sufrimos como es que es simpático cuando estamos jugando y hablando ah es un chileno espera espera no 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 lo digo por eso no lo digo por eso yo no lo digo por eso lo digo por algo que va mucho más profundo siempre cuando uno dice el mejor jugador del mundo en los hipers por lo menos y uno menciona el jugador latinoamericano automáticamente se desacredita su opinión sí uno siempre espera que sea un asiático que sea un europeo por eso lo digo para mí genial yo banco que es uno de los mejores jugadores del mundo por eso te lo aclaro y me gustaría que lo explique porque hay mucha gente que por el medio de hecho de tal vez no conocer y ver que sea latino ya automáticamente le pueden desacreditar no más por eso lo digo y tu opinas de Lionel Messi vos le decís que se le desacredita por si no en los hipers por eso dije yo latinoamerican en el fútbol tiene una historia importantísima hace cosas diferentes mucho más que de la Europa luego por eso nosotros estamos 20 años atrás comparado a Europa no y por eso hay casos que sí son jugadorazos como que es Knit y en muchos deportes campeones del mundo hemos tenido también el latino como en Smash Bro por ejemplo el otro día hablamos pero como no figuramos tanto todavía hay mucha gente que desacredita eso a eso voy igual ¿sabes qué? esa es la skin sí ese es el baile también no puede mostrar una foto de Knit, por favor ese es su... su... ese es el otro estilo que tiene tiene dos estilos ah pero la cara feísima con respeto lo digo hizo mewing pero le parecen raro de lejitos de cara ni ahí qué loco man yo sabía que era una skin de... y tiene su modo lego también sí todo tiene su modo lego su modo lego ajá a ver la buena ni comparada con el Rubio la verdad que la viva otra vez yo creo que la del Rubio le metieron tanto amor fue ahora demasiado lindo ya hicieron le dio más a todos no tiene... le dio más a todos le dio más a todos no, pero pregunta del partido que se va a jugar el 14 de noviembre creo no 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 va a estar preguntando por el 14 de noviembre va a estar preguntando por el 14 de noviembre va a estar preguntando por el 14 de noviembre ya se jugó ya o sea se fue el partido ya se jugó Fátima y enhorabuena a nuestros compatriotas bueno a nuestros amigos Paraguay mejor dicho que ganaron su partido y estábamos con un pie muy adentro yo le quiero mandar un saludo a... pero Paraguay Argentina no jugó que? Paraguay Argentina no jugó yo no se no se si ya jugó Paraguay Argentina Paraguay de este Argentina como puede ver ella el partido Paraguay de este Argentina es lo que dice no pero que ya se jugó pues bueno y si está en Argentina en alguno canal de TV de Argentina bueno online online si bueno 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 quiero mandarle un saludo a Toni Sanabria que no se si le va a llegar a este saludo pero gracias por saludar a Lalui Roja eh te quiero muchísimo y espero que siga siendo nuestro nuevo bien bien háganle ya ese mensaje ayer le funaron un poco al Mirón también no 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 hay que ver aguanta el Mirón viejo al Ciso es lo que le estaban dando masa pero lo van con Ciso no pero el Ciso lloró y todo ¿entendés? tipo re emocionado porque falló su penal no le aguanta inciso fuera de bola ese también leí tipo le estaban le estaban funando porque a mi me gustan los jugadores que se atreven y pueden fallar a mi también porque el no atreverse es peor que fallar creo yo o sea que estamos hablando de fútbol bueno pero estás hablando de Paraguay que no nos vamos a olvidar nunca mira lo que es eso pero el chico con un escudo de eso de Capitán América boludo ¿qué tiene más diversidad? espera nada pero estás hablando de Paraguay y nunca nos vamos a olvidar de del penal de Takuar entonces yo sí me acuerdo hacerle Takuar pero es mucho diferente hacerle te perdona votada es muy diferente o sea son dos distancias totalmente diferentes me encanta ¿cómo estamos Bauti? bueno que rápido se pasó el tiempo quiero terminar hola Bauti con el tema de Babá bien dijera no 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 crees que te diga porque he midido lo que es Nidos sí para mí siempre él es uno de los mejores jugadores de Qatar el único que juega sabiendo que pierde él fue uno de los que más ACS tuvo en la Champions perdiendo incluso y eliminándose aclará lo que es ACS para la gente que del país no sabe y ACS es todo lo que combina lo que es asistencia kill estadísticas estadísticas claro y fue el que más ACS tuvo o sea que salió mejor y perdiendo incluso y eliminándose en fase de grupo fue uno de los mejores jugadores imagínate lo que eso es en un torrente nacional con el mejor equipo es bastante claro por eso digo o sea para mí es uno de los mejores no para mí es el mejor del mundo y encima que él tiene las ganas pero yo creo que siento que su equipo no más es el tema y sabes lo que está pasando ahora con Valoram Valoram puede antes no existir o sea no había en China verdad si no me equivoco los chinos dieron más ahora los chinos ganaron el último mundial y ahora los chinos están empezando con todo es disciplina nomás escúchame los chinos tuvieron solamente un año de Valoram y ya ganaron un mundial hace menos de un año se desbloqueó imagínate disciplina nomás ah cierto en China se desbloqueó hace un poco mal y si hace menos de un año y ganaron un mundial si y encima ellos jugaban un Valoram retrucado con colores de sangre distintos y si y escucha ahora saben lo que es el caso de la Premier la Premier te da la oportunidad de de poder llegar a la al mundial a la Challengers si al mundial que la Challengers te da la posibilidad de jugar y clasificar al Ascension y del Ascension todo eso todo eso en tus amigos en tu casa con tus amigos o en tu casa con tus 5 amigos jugando claro pero no vas a hacer con tus 5 amigos tenes que treinar todos los días tenes que matarte ajá y bueno y ahora un equipo chino ehm un equipo chino no es chino asiáticos no es chino es del pacífico de ese equipo se llama Sin Prisa Gaming ajá algo noco clasificaron desde la Premier hasta eh BST Pacific que es el tier 1 y es la liga pacífica que incluye los países de Japón Corea Taiwán ¿entiendes? siempre en un partido ni un partido ni un partido que facha osea el sueño es posible con disciplina y te jardeo es lo que siempre decimos acá 5 amigos llegaron a eso muy genial ahí tienen el ejemplo ustedes viejo que están acá en Paraguay dejen de trolear las partidas dejen de farrear en vez de estar entrenando si quieren llegar a hacer algo en la vida de los discos corta 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 el punto para vos es que yo se lo digo porque tienen talento estos muchachos si no tienen talento y no sirvieran para esto se los diría también yo tengo talento y necesito una luz que me puedo ser tu luz vos podes sentir eso cuando yo empece a streamear si bien había muchos mucha gente por ejemplo yo le conocía a gente que jugaba a fortnite pero de una calidad mundial así tipo que se iban a representar a Paraguay jugando fortnite por ejemplo volviendo el tema y realmente como que se dejaron o sea yo creo que tenía como un como una historia super buena de repente de ciertas personas y como que dejaron por la pandemia y después se volvió a la vida normal y como que parece que hay un antes y después de la pandemia verdad si obviamente y nada entonces como que hay gente que creo que lo que pasa es que acá en Paraguay de repente te metes a jugar y son re bueno en el juego pero como que no hay todavía tanta o sea yo creo que un asiático de los 5 amigos se ponen en su casa a jugar y al toque pueden clasificar es super fácil para ellos en el sentido de que ahí todo es re normal acá no verdad tipo son más no sé difícil de conseguir apoyo claro yo sé que hay muchísima gente que juega casi todos los juegos bien o sea ya sea fortnite hay valor and code counter o sea hay un montón pero hay todo el tema porque por ejemplo yo reconozco que hay mucho talento en Paraguay por eso te digo nuevamente en torno a broma pero siempre se lo digo a estos muchachos que tienen que tener disciplina tienen que trabajar para conseguir los objetivos que tienen en mente porque nos sirve solamente manifestar como se dice gente no 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 es manifestar nomás es decir voy a ser campeón del mundo y listo ¿no? hay que hacer lo que conlleva querer aspirar y tener posibilidades de hacer algo así porque como dice Amy como siempre lo digo yo en este programa y de verdad lo creo hay talento en la región de sobra yo soy claro uno de los casos o sea no hay que quedarse nomás ahí esperando que suceda sino que hay que ayudar a que suceda claro yo soy uno de los casos que o sea yo la verdad que me siento muy bien hablando de esto porque no estoy tirando papo no me va a funcionar acá o sea yo viví ese proceso tipo llegué a competir con los mejores del mundo hice mi carrera bien o sea y como digo siempre nunca he pensado que soy un elegido ni nada simplemente hice lo que otros no hacían que era tomar las cosas en serio entrenar con el equipo tener compromiso paciencia y a sacrificar cosas de repente que hay que sacrificar pero cuando uno juega 8 horas diarias y hay dos tipos de juegos tipo uno nos sirve por ejemplo jugar 8 horas diarias y jugar nomás no tiene que ser 8 o 6 horas diarias de aprendizaje de constancia de tomárselo en serio de respetar a tus compañeros por ende hay que llegar a la práctica a la hora sin faltar ni un minuto y es lo mismo que inscribirte en un club de fútbol con el deporte ¿por qué hago este tema? porque siempre se dice no hay talento pero no hay apoyo está bien talento yo sé que hay y yo que estoy por ahí en un cargo donde puedo justamente brindar ese apoyo y lo hemos hecho con muchos jugadores mucho talento no solamente en Paraguay en muchas partes vean la perspectiva a los jugadores les digo más que nada que sueñan con estas cosas de cuando uno como no sé CEO de una organización por ejemplo Axelito con Dustin que estuvieron ayer acá ven talento porque lo hay ven jugadores con mucho potencial y después uno los junta y esos jugadores te llegan tarde al entrenamiento se llevan mal entre ellos se tiran personales no se ponen de acuerdo ni para una estrategia y simplemente vos le brindas encima entrenador le brindas analista le brindas gente que sabe el tema para que aprendan y no aprovechan eso no digo que es el caso de ustedes no digo que algo pasa para terminar para terminar entonces uno como CEO como alguien que está invirtiendo en ese equipo la verdad que también desanima un poco y hay casos de gente que lo hacía que en Paraguay había un equipo antes también ahora hay más obviamente por suerte pero habían otras lesiones en su tiempo que lo hacían y dejaron de estar porque simplemente no conseguían que su equipo funcione no digo en cuanto a nivel porque nivel hay los perros tienen nivel juegan bien pero es muy difícil la verdad poder compaginar cinco o seis siete personas que entiendan a separar las cosas personales con el juego que se lo tomen como un trabajo que es lo que realmente es así que quieran esperar a eso y que les pongan el compromiso sacrificio necesario pero yo siento también es el tema también que yo siento que es un error tenerle miedo a eso porque si vos no probas y juntas cinco players nunca vas a saber si no pero te hablo de gente que ha probado o sea nosotros en Meta no nos pueden decir que no hemos probado hemos tenido roster de prácticamente todos los juegos habido por haber en países en un montón de países muchos rosteres han ido a mundiales muchos rosteres han fracasado porque mucha gente se acuerda de los que triunfaron en Meta en el mundial de Puget en el segundo Meta con Free Fire en Brasil que han tomado las finales country que ganamos casi todo acá en el país todos se acuerdan de eso pero yo que estoy encima para terminar ámbito nacional yo que estoy encima también muchos equipos así como algunos triunfaron muchos equipos fracasaron también claro y fracasaron por esas cosas y eso es cierto lo que dicen en Paraguay por más de que seas muy pro ya saben cualquier juego mínimo tienes que irte a otro país y la mayoría que tiene un calibre muy competitivo en el mundial decae mucho para mí no hace falta no hace falta hay organizaciones que pueden brindar todo eso y sin salir del país o puedes realmente llegar a un evento internacional solamente que debe haber ese apoyo de esa organización ponerle pero tiene que ser compaginada con la seriedad y compromiso de los jugadores claro es la palabra espera yo te digo yo por ejemplo sueño que una organización venga y me diga che te pongo esto te pongo esto man a mí me llena a poner eso y yo te juro que te llevo al entrenamiento a las 2 de la mañana si quieres me quedo hasta las 2 de la tarde boludo o sea mira es que hay gente que quiere la gente pide o sea te pide llora boludo te gritan quiero esto quiero esto y si le pones eso te va a cumplir porque es lo que quiere bueno vamos a aclarar que yo no lo decía por usted en específico en general para vos pero así como tú lo dices también hay gente que lo ha pedido y que se le ha dado y que no ha respondido vos conoces también casos muchos casos entonces por eso digo que lo más importante en todo esto es un cambio de mentalidad no más pero siempre también acá en Paraguay se dice por más de que si quieres si quieres estudiar y todo eso también te tienes que ir fácil a otro país porque acá no vas a triunfar yo no creo eso tiene esa mentalidad muy mala también yo no creo pero siento que en algún momento creo que estamos como a unos 5 años todavía de que de verdad se tome de verdad verdad al gaming como algo serio y a los esports como algo como un deporte ya sea el fútbol y eso yo creo que menos porque ni siquiera tenemos que mirar a Europa y Asia es cosa de mirar a Argentina Brasil los marcos son países que están acá cruzando la frontera donde ya es reconocido por ley ya hay una profesión ya hay salarios dignos claro creo que es un equipo argentino que está representando claro y de hecho Meta mismo otras organizaciones están luchando nosotros mismos acá entre todos y ustedes también agradecidos por participar acá porque esto avance yo creo que cada un año si seguimos así a este ritmo haciendo más eventos torneos ejemplificando a la gente cómo se tienen que hacer las cosas para esto en el cielo que tienen que hacer si realmente lo quieren si realmente son profesionales y darle el apoyo justamente con brazos fuertes como Meta otras organizaciones no va a hacer falta que jugadores tengan que ser el país para nada alpeguísimo acá se puede triunfar es cosa de hacer más con permiso o no más mire 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 gracias gracias bueno el tiempo pasó volando gente tenemos que lamentablemente despedirnos mañana tenemos un programa también muy cargadito con presencia femenina también como siempre va a estar nuestra amiga Fio West y nuestra amiga alias Pati no sé cómo le conozcan Pati alias Trixia y nuestro amigo Miel Luf para hablar justamente de gaming y de la acción también femenina y bueno temas variados como siempre hacemos acá entreteniendo con el chat Equipo Meta mañana Equipo Meta Equipo Meta Quiero agradecer a personalmente a bueno a nuestro amigo Nix que está acá dejo la invitación abierta para el día de mañana venir porque el tiempo se hace corto para seguir hablando hay que traer un invitado un invitado especial de todo de acá hay todo papá no no ah bueno para eso bueno pero vamos a hacer ahí mismo siempre que se prende siempre que puede gracias una chica muy ocupada pero acá está con nosotros otra vez y bueno a mi compa Eligio como siempre con gusto acá apoyando con gusto le dejamos con la reacción al Bailando que ya se suman los chicos Ana Abel Arias como siempre y Leo Rivas para la reacción al Bailando gente les invito a que se queden y les apoyen también un programa muy interesante y nada nos vemos mañana 19.30 hasta las 21.30 como siempre un saludo buenas noches chau 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 ch Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.